de la República Dominicana de los acontecimientos nacionales y la manera más fácil de descifrarlo. Está con nosotros Sócrates. Buenos días, Sócrates, Mercedes. Buenos días, los amales televidentes. Parece que el sol está bien fuerte afuera, porque te vi que llegaste con gafas oscuras. No lo tengo. Es Sócrates. Esa es la imagen. Ah, ok. Y Fulvio, Fulvio. Buenos días, hermano. Buenos días, Sócrates. Buenos días a todos los amigos que siempre están ahí con nosotros. En de mañana, gracias a Dios por estas primeras horas. Gracias a Telenor Canal 10 que desde aquí le podemos dar un abrazo grande a todos los dominicanos que están en otras latitudes del globo terráqueo. Esto es de mañana. Así es. ¿Tú te desayunas con ponche? ¿Por qué te desayunas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente me hicieron un ponchecito. Hicieron un ponchecito. ¿Y tú, amado? ¿Qué es que tú consumas? No, yo me tomo un vaso de agua antes del café y un café que preparo yo mismo porque la dama mía no es muy madrugadora, que digamos. O sea, que el único que viene en pijama aquí soy yo. Yo lo puedo decir porque ella en este momento no me está oyendo. Yo soy el único que viene en pijama aquí, entonces. Yo soy el único que viene en pijama aquí. ¿Tú no tomas ni café? Nada. Ese es un perro del pueblo. Bueno, señores. La pregunta del día. ¿Considera usted que tras las primarias el PLD y el PRM se fortalecerán o las primarias generarán división? Es decir, ¿ustedes creen que después de este proceso ambos partidos saldrán fortalecidos o con problemas internos? No sabemos. Pero vamos a ver lo que opina la gente. ¿Que no? Yo no sé. Sóbrate, no sé. ¿Que no? Mire, ya está Carolina con nosotros engalanando el set. Buenos días. Buenos días, amado. Siempre es rozagante como una flor recién salida. Y eso que no le da tiempo a arreglarse bien. No, no. Porque imagínate. Buenos días, Sócrates. Pulvio. Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís, el nordeste, y a todos los puntos que podamos llegar. Carolina, la pregunta del día para nosotros, es que tú consumas antes de salir de tu casa. O sea, Pulvio consumió el ponche. Usted estaba hablando de café. Yo tomo agua y café. Yo salgo en pijama. Igual. En pijama. Igual que yo. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver cómo anda el ambiente climático, don Fulvio Ureña. Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, para el día de hoy, hay menos humedad en nuestra geografía nacional. Para toda la zona costera, hay menos posibilidades de lluvia por un sistema anticiclónico que se está presentando en toda esa área. No obstante, se mantiene algo de incidencia en la parte noroeste de la vaguada, lo que va a producir algunos aguaceros a partir de la tarde en esas áreas, especialmente en la zona noroeste, norte, cordillera central, y una partecita de la zona norte en la frontera. También, ya para el domingo, se va a sentir algo de una onda tropical que está cruzando por el Mar Caribe. Las incidencias de lluvia van a ser pocas, se van a quedar casi todas en el mar. No obstante, a las condiciones de ya de cielo menos nublado, más soleado, vamos a tener todavía alerta para hoy para las provincias hermanas Mirabal, Monseñor Noel, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y San Juan. Y aviso para La Vega y Santiago. Duarte no está en esa lista. No, ya Duarte queda excluida de esa lista. Está la hermana Mirabal y Duarte no tan cerca. Son fenómenos naturales que se dan, que hay incidencia en algunas áreas, en otras no, de remanentes que están quedando. Yo pienso que lo que predomina más es el factor histórico, porque Duarte y las hermanas Mirabal están muy distantes en el tiempo. Mira, casi siempre, casi siempre, casi siempre hermanas Mirabal se mantiene centa de problemas metrológicos por estar más en el centro. Ustedes se imaginan cómo fuera este programa si Carolina no estuviera aquí. Sócrates, quiere decir que hoy para la provincia de Duarte y la región nordeste habrá pocas posibilidades de lluvia. Qué bueno. Estos días han estado pues como muy lluviosos en las tardes y aunque sí la necesitamos el agua, a veces no limita muchas cosas que tenemos que hacer. Sócrates decía. Y no estimula otras. El calor subió en la tarde, 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 noche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con la presencia en un evento formal de cierre prácticamente de campaña del candidato Gonzalo Castillo. El... Que anoche oficialmente se convirtió en candidato de gobierno. Y entonces el presidente de la república, don Danilo Medina, se presentó al lugar, levantó la mano y dijo, yo no tengo que apoyar a este hombre, este hombre está ganado ya. Entonces, tenemos unas imágenes y quisiéramos ver el discurso breve del presidente de la república. Adelante. Habló. Sí, sí. Y muy enérgico. Y me sorprendí la manera en que estaba porque entendemos que Danilo habla muy poco. O sea... Él es parco. Sí, entonces cuando lo vi en este acto proselitista con esa energía de que Gonzalo fuera más... Aprovechable. Ah, ya lo tenemos ahí. Ahí está. Vamos a escuchar. Audio, por favor. El retorno si son tan amables. Por cierto, el discurso de Gonzalo bien frío es difícil, es difícil. Quienes provocaron la algarabía de las miles de personas que se dieron cita al acto de cierre de campañas del ex ministro de Obras Públicas. Con las palabras de Francisco Domínguez Brito asegurando que Gonzalo Castillo sería el próximo presidente de la República inició de manera formal el acto de cierre de la campaña. Siente como fluye la alegría y la emoción en esta tarde. Aquí se siente como fluye la sangre nueva. Unos 10 minutos después finalmente hizo acto de presencia al presidente de la República y tras levantarle la mano a Gonzalo Castillo Danilo Medina inició su alocución asegurando que en solo dos meses Gonzalo Castillo ha podido superar y rebasar la ventaja de 30 puntos que le tenía su principal contendiente el expresidente Leónel Fernández. Hace dos meses dos meses que mi querido Gonzalo estaba a 30 puntos por debajo de su rival y hace 30 días que los compañeros del equipo nuestro que compitieron con él por la candidatura presidencial declinaron para llevar una candidatura única en la persona del compañero Gonzalo Castillo. Y ese día ya Gonzalo en 30 meses se había colocado a cuatro puntos de su rival. La actividad culminó con Gonzalo Castillo asegurando una y otra vez que es la sangre nueva y que se compromete a continuar la obra del presidente Danilo Medina e implementar nuevos proyectos. Bien, cada vez que oigo a Danilo hablando de Gonzalo Castillo me recuerda aquella famosa tira cómica del doctor Merengue. No sé si ustedes la han visto, ¿no? El doctor Merengue es una tira cómica que salía en el periódico y la idea y la idea es que el verdadero sentimiento del ser humano afloraba con la figura que se le ponía detrás al doctor Merengue cuando decía A realmente quería decir B pero le convenía decir A. Era muy alegre doctor Merengue. Sí, exacto. Bueno, en realidad todo lo que dijo sobre todo eso de que sus compañeros se pusieron de acuerdo para que todo eso es una mentira. Eso es una mentira. De hecho el acuerdo que se hizo Gonzalo Castillo no era parte del acuerdo. Sí, del primer acuerdo. No, no era parte del acuerdo. Ahí estaban todos los precandidatos los 11 menos Gonzalo. Cuando 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 se produce la debacle del presidente del Senado la debacle de Amarante Fíjense que Amarante yo no lo vi ahí. No, es que Amarante se fijó una posición distante de cierta dignidad hay que reconocerle eso. Y el mismo Reinaldo. Cuando ellos se retiran cuando ellos se retiran oye, cuando ellos se retiran el acuerdo se rompió tenemos una llamada vamos a escucharle yo voy a Buenos días a continuar Sí, a terminar Buenos días adelante Buenos días Buenas Una, dos y tres vamos a seguir Bien, entonces el acuerdo se rompió desde que aquellos salieron el acuerdo se rompió porque un acuerdo es un Vamos a ver ahora Buenos días Muy buenos días Les recomiendo a Telemundo y a Televisión ponerse en cadena con ustedes de verdad que siguen que programazo que cuatro personas dignas de ser escuchadas en el mundo y vista de verdad que sí bendiciones para todos Muchas gracias Los hermanos deberían prolongar esto hasta el domingo de verdad que sí Muchas gracias Amigos todos y les sugiero al pueblo de San Francisco de Macorís que marquen la Castilla 25 donde están Gerard que solo saben dar la alegría y fiesta a este pueblo Muchas gracias y mucha suerte mi querido hermano Sí Saludos Gerard Yo decía yo decía bueno pero cuando se retiran el acuerdo se rompió lo que quiere decir que por ejemplo Francisco Domínguez Brito pudo muy bien haber dicho bueno yo voy a aplicar una máxima que hay en derecho que se llama no adimple tus contratos es decir cuando una parte de un contrato no cumple de manera unilateral y voluntaria yo tengo todo el derecho de tampoco cumplir y continuar con su campaña pero se hicieron unas encuestas de que para justificar el hecho de que Gonzalo fuera el candidato donde de las 4 o 5 encuestas que habían en 2 Domínguez Brito estaba por encima de él O sea es que es una información que se maneja Exactamente o sea lo que dice el presidente no es verdad eso de que en 2 o 3 días pasó de una cantidad a otra bueno la puso el gobierno tanto es así que sobresaturó de forma tal que uno ha disfrutado muchísimo con los memes él está en todo en todo está el último que vi fue alguien que está sacando un condón de una fundita Sí un preservativo increíble pero hay que decir que y resaltar de alguna forma en el caso de este señor el ex ministro de educación de acá de Moca Amarante que no le han hecho auditoría Amarante y sí no pero en el sentido de la dignidad de retirarse específicamente a eso Julio por supuesto y de Reinaldo o sea ellos no esperaron hasta el último momento porque sabían lo que venía en casos como Andrés Navarro el mismo Domínguez Britos que Andrés tenía tiempo haciendo pre-campañas para de alguna forma ir posicionándose como un precandidato puntero para ganar esas primarias y decidieron quedarse hasta el final sabían o no lo que iba a pasar estaba muy claro que Danilo iba a elegir y que Gonzalo era el candidato para esas primarias y concluyo Julio diciendo que debieron por ejemplo Gonzalo el hombre que quemó la gorra como tú dices y el Andrés Navarro o sea no esperaron siquiera dos días para hacer un análisis una evaluación de lo que iban a hacer algo fue inmediato automático la política en este país todo es un sainete hay que respetarse a mí me hubiese gustado ver el anuncio de Domínguez Brito quemando la gorra y haciéndose el hombre más honesto del país y quemando la corrupción del PLD y ahora lo rápido y sonriente que él se une precisamente al hombre que tiene sobre sus espaldas más contrato de Odebrecht y precisamente al hombre que representa al presidente que ha tenido una historia más grande en su gobierno de corrupción mira me parece como cuando uno era muchacho el asunto de Gonzalo me parece cuando uno era muchacho que te metían por la boca obligado una cucharada de aceite de hígado de bacalaba la cosa más mala del mundo exacto y te decían eso es lo mejor del mundo yo no sé para qué servía pero te la hacían bebé de lo que se trata en este caso es que una persona de un perfil presidencial inexistente prácticamente desconocida en la ley de política hace apenas unos años tú eres muy generoso tenía que no conocía tanta generosidad en ti tenía que volcarse a ese de recursos para los fines de crear un posicionamiento cuando se cuenta con un estado esas son cosas de las que están garantizadas a cualquiera de nosotros cuatro no podrían colocar en la misma posición que está avanzado y pienso que con un poquito de ventaja porque él no sabe ni hablar ni responder una pregunta y no tenemos cola que si tiene este señor que eso crea también un cierto rechazo por eso en un momento dado yo discutía no sé si lo llegué a conversar con alguno de ustedes que lo que parecía era que el grupo de Danilo a quien más le convenía postular y yo pienso que hubiesen dejado fila muchas personas con ellos era a José La Luz José La Luz es una persona que ha creado un perfil que hace empatía con la juventud por su análisis con cierto tecnológico por su forma de vida y como Punta Carolina no tiene la cola que tiene este señor Punta Catalina pero no era manillable viejo tú no le podías poner un bozal tú no le podías poner un bozal y llevarlo con una rienda como un caballo es cierto La Luz es un individuo de un pensamiento independiente no no exactamente yo te digo lo que podía despertar hacia el interno que podía ser algo que estallara porque en la luz tú puedes ver las mismas condiciones parecidas iguales o quizás superiores a las que tenía Leonel Fernández en el año 96 o Leonel Fernández en el año 96 no tenía la proyección intelectual que tiene José La Luz por lo menos no lo sabíamos en ese tiempo eso la proyección la capacidad si la tenía hierro del discurso cuando le toque a uno a analizarlo no fueron 30 meses como dijo el presidente parece que en un momento él se emocionó ahí no es cierto que se cerraron para formar un solo candidato yo no veo hay que quitarle el cero contrario a lo que a lo que dice Carolina a lo que dice la hermosa Carolina yo no veo dignidad ni en Vare Pérez ni en ni en Amarante Vare eso no es o sea me refiero a no dejarse pisotear eso es politiquería pero tal vez fue armado todo eso quizás fue un sainete armado bueno las declaraciones que él dio que de hecho afectaban a su propia gente al mismo Danilo entonces no pareciera cuando él decía que los recursos que se estaban utilizando la inequidad y se dirigía precisamente al presidente eso es un discurso que tú no lo puedes comprar porque tú eres miren lo que miren lo que quiero decirle miren compro el compartito con usted y esa camisita Sócrates de la Fuerza Nacional Progresista para apoyar a Francis porque veo que me lo están que me lo están verdad a propósito acaba de integrarse Francis Rodríguez Sánchez bueno hermano progresista compañero buenos días don Francis gracias Padre por la luz de este día miren contra la percepción general y a algunos discursos que se han enabolado en esta campaña primaria yo quiero hacer la la siguiente salvedad sólo no es el dinero de Gonzalo Castillo el dinero público el dinero que utiliza Lionel en su campaña también el dinero público el que utiliza Binadé también el dinero público y el que utiliza Danilo Mejía también el dinero público uno lo están utilizando ahora quizás no lo tienen guardado lo tienen guardado pero otros lo sacaron de su paso por el poder y otros lo que hacen es que lo cojan prestado para devolverlo cuando llega al poder o sea en el tipo de democracia que nosotros no gastamos no hay manera de que no exista dinero público lo que yo quisiera socializar con ustedes es dando como un hecho cierto que el que gana en la primaria ahora lo gana todo las cosas pueden variar por el camino pero vamos a partir de esa premisa oye que gana la primaria interna del PLD lo gana todo es decir gana las presidenciales la candidatura presidencial ¿tú crees que no hay forma de revertir un triunfo en este momento? no, no, no o sea dándolo como partida después lo veremos por el camino y lo someteremos a otro análisis simplemente lo tomo como premisa para socializar lo que quiero preguntarle a ustedes ¿qué diferencia significaría para el país que sea Danilo Medina a través de Gonzalo quien sea presidente o que sea Leonel Fernández? bueno tenemos una llamada aló buenas buenos días buenos días adelante este a mí no no me gusta ninguno pero que en ese paquete de chatarra que hay ahí tiene que alejarse un poco de la televisión porque hay un feedback no se oye yo no estoy donde yo no estoy donde está la televisión muy bien adelante es el error técnico aquí adelante entonces en ese paquete de chatarra de chatarra de los que van para la convención el domingo el único que se le puede sacar un chin de hierro es a Leonel después los otros no sirven ni para fundirlo así así que gracias gracias por por tu llamada gracias por su intervención mi pregunta va en el sentido en este sentido que avance institucional que problema nacional que forma diferente de ejercer la política puede esperarse en el caso de que gane un otro bueno bueno con Julio vamos a comenzar por ahí o la dama si quiere para mí no hay ningún tipo de diferencia porque es el mismo modelo político es la misma gente es la misma cosa van a gobernar la misma se van a proteger uno y otro yo no tengo ninguna esperanza en ninguno en ese sistema que se ha establecido aquí por 20 años donde la impunidad ha sido ha sido la cruz que se ha levantado en el monte del calvario entonces una sociedad que no tiene miramientos para elegir candidatos es una sociedad que está simplemente postrada y subyugada consecuencias como esa es terrible que un estudio demuestre que 4 dominicanos de cada 10 diga que ha recibido recursos para poder ejercer su derecho al voto por un determinado candidato entonces bajo esa situación que yo puedo decir yo creo que está mal hecha esa cantidad yo pienso que son dos veces esa cantidad dos veces esa cantidad son ocho no cuatro me sumo prácticamente a lo que dice Fulvio a lo que expresa entiendo que Gonzalo no tiene mucho que ofrecer porque él lo ha dicho seguir el mismo gobierno de Danilo Medina la continuidad extender las visitas sorpresas continuar con el 4% o sea no vemos una visión de nación diferente o nuevos aportes habla del 9-11 de las carreteras o sea él aparentemente no puede ver más allá de lo que ha hecho Danilo Medina en el caso de Leonel Fernández nos ha gobernado tres veces para qué más para qué más si no lo hiciste en 12 años para qué continuar bueno yo lo que pienso que aparte de hay que reconocer una cosa que ustedes están perdiendo de vista y es que desde el punto de vista material la República Dominicana ha avanzado ha dado paso de avance en aspectos importantes eso es innegable tanto para el gobierno de Leonel Fernández como para el gobierno de Danilo Medina lo que sí pienso es que nosotros hemos ido involucionando en el tema de filosófico en el tema ético en el tema moral una sociedad o sea yo digo yo tengo la siguiente frase yo digo el cuerpo humano se compone de un 30% de materia y un 70% de líquido pero es un 100% utopía el que no sueña no vive y entonces en ese sentido eso sí se ha perdido se ha perdido la honradez se ha perdido la honestidad se ha perdido la solidaridad el dinero ha sido el norte que ha guiado a todos los políticos nuestros la ambición ha sido el norte que ha guiado a todos los políticos nuestros usted alcanza a mirar hacia el horizonte político de la república y es difícil sacar uno que usted diga ese nunca metió la mano francis ya me dijeron que no no habla 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 ya las 6 horas pasaron francis las 6 horas pasaron adelante que decía la doctora en paz don francis mira yo tengo mis convicciones pero viendo el despliegue y la a una llamada buenos días sí buenos días adelante le escuchamos sí le escuchamos si no sé por qué no se refiere a que Gonzalo Castillo no debería ser candidato como Gonzalo Castillo como dice Julio mi hermano Gonzalo Castillo tiene el contrato de gober sí y ese hombre fue uno de los que más agarró dinero de esos sobornos gracias por su llamada Danilo Castillo y Gonzalo son los mismos danilo Castillo y Gonzalo Medina gracias por su llamada muy amable adelante entendiendo como se ha ido pronunciando el poder y actuando el poder en esta contienda creo que más favorece Leonel a la continuidad de Danilo en la forma que ha sido inventada derribando todo tipo de obstáculos a base de dinero y no en la proyección de los ideales que enarbolaron la existencia misma de ese partido y hoy el país tiene que valorar entre unos y otros aunque Abinader en el ámbito PRM que también se enfrenta a Hipólito obviamente que Abinader allí si se puede se puede entender la sangre nueva bueno señores hay un mensaje que tiene un amigo nuestro para todos ustedes Nicolás Hidalgo adelante a ver que dice a ver la la musiquita pegajosa porque él conoce tu diario vivir tus penas y alegrías Nicolás Hidalgo el diputado de todos partido revolucionario moderno Nicolás Hidalgo diputado PRM el diputado de todos candidato Nicolás en el azul nosotros le hicimos una advertencia al PRM y a la misma junta y a la ONAPI al permitirle el cambio porque nosotros tenemos este color ese fondo desde el año 1980 si pero ellos ligan el blanco y el azul o sea lo que pasa hay una diferencia notable hay una diferencia notable bien señores nosotros ahora en este momento vamos a las noticias deportivas aquí está Tony García con nosotros Tony buenos días amado Carolina añejo añejo ahorita veremos a Sócrates tirando bola por ahí Fulvio buenos días buenos días hermano buenos días un placer un placer Francis Sócrates estar con ustedes señores en el día de ayer el dirigente o ex dirigente ya de los mails de Nueva York Mickey Calloway fue despedido por la vicepresidencia ejecutiva de esta franquicia donde ya en su segundo año le quedaba uno más pero las razones fueron claras el vicepresidente de operaciones lo dijo claro la razón es porque no estamos compitiendo en octubre ahí se dicen las cosas como son no es que tuvo un problema de salud que tuvo un problema familiar como dicen aquí cuando despiden a alguien no prendió no prendió ellos tuvieron un repunte positivo después del juego de estrellas ganaron 46 perdieron 26 pero no avanzaron por el lento inicio que tuvieron y un conjunto que se ve en la nómina que es competitivo con uno dos de los mejores lanzadores J. Cody Gron y no a Sindro yo tengo en este momento dos personas que me tocan muy de cerca deben estar derramados en yandu son de los mechs no hay quien le hable de yanquis bueno los míos son los yanquis en otra información el equipo de reales de la vega en el día de ayer picó delante en la serie de la semifinal A de la liga nacional de baloncesto al derrotar al conjunto de los metros de Santiago con marcador de 98 por 88 en el polideportivo Fernando Teruel de la vega en este encuentro Luis Jacobo se destacó como el máximo encestador y el equipo de los reales pone ya la serie 1-0 para visitar al equipo de metros para el día sábado en la gran arena del Cibao ya para el día de hoy los indios de San Francisco van a estar visitando al equipo de soles en el polideportivo de invivienda en Santo Domingo Este allá en la capital dominicana ya los indios dominan esa serie 1-0 o sea que indios y reales están pues dominando sus respectivas series pactadas a un 5-3 en otra noticia San Luis también pica adelante en la serie de divisiones de la liga nacional ahí vemos a Marcelo Zuna el dominicano nativo de Boca Chica la victoria fue 7-6 con un racimo de 4 vueltas en el noveno episodio donde Marcelo Zuna se fue de 4-2 con 2 impulsadas en ese mismo inning y ahí está la primera victoria entre los Bravos de Atlanta habíamos dado a los Bravos favoritos por el caso de Dallas Kaikol quien lanzó muy buena pelota pero luego el relevo al final se desplomó y entonces el equipo de San Luis aprovechó ganando un partido fuera de casa muy importante la victoria para el equipo de los Cardenales de San Luis el equipo de Julián que tuvo muchos seguidores en esa década aquí porque fue el equipo que albergó allá Julián Javier en el 60 así es los Dodgers de Los Ángeles también ganaron su partido su primer choque ante el conjunto de los nacionales de Washington con pizarra de 6 vueltas por cero donde Walker Berley lanzó muy bien por el equipo de Los Ángeles con 6 entradas sólidas donde apenas permitió 3 boletos le conectaron un solo hit y ponchó un total de 8 hombres así que una destacada participación también inició en el día de ayer el torneo del Club Caonabo donde a primera hora el equipo de Los Rieles derrotó arriba del Jaya 84 por 62 y a segunda hora el equipo del Club Caonabo el equipo anfitrión derrotó 90 por 86 al equipo de Santa Ana este evento está dedicado al ingeniero Juan Luis García cariñosamente Juan Luis Gama como le conocen y se juega en su tercera ocasión en esta cancha donde es organizado por Ramón Honrado Martín Paredes y el ingeniero Euclides y es el Inés Sanferrera que yo veo ahí está ahí también y su hijo está ahí también jugando o sea hay añejos y hay nuevos de categoría libre soy un cazacazapo pero de añejos bueno pero activa tú mismo y entra tú también yo siendo tú mi activo entonces finalmente señores ya que ustedes estaban tocando ya para para terminar entonces mi participación por hoy no pudo estar al principio del tema rotativo y me gustaría escuchar propuestas de los candidatos participantes con miras al deporte lamentablemente ha sido un cliché que ha sido utilizado donde lo prometen y lo prometen pero lamentablemente no cumplen donde tenemos instalaciones deportivas 184 millones de pesos a los deportes en las escuelas donde tenemos una miseria donde tenemos dirigentes todavía que están dando rolling con la misma pelotita de hace 5 y 6 años y hay que ponerle un setao o una para trapo en la alcaldía para llevar el 5% del deporte que dice la ley bien señor hasta aquí nuestra participación lo que propuso junto a Fabio Rojas la aprobación de eso lo único que los mismos dirigentes deportivos en San Francisco no se pusieron de acuerdo simplemente para llevar a cabo el taller que indica la aprobación de ese presupuesto a través del 4% del presupuesto municipal andan despistados cada quien jalando por su lado y se convierte un dirigente se convierte cada día en su sector y ellos quieren todos la principal y no se ponen de acuerdo tan individual esperamos más más para el deporte esperamos agradecemos al amigo Tony sus noticias deportivas y ahora si si brevemente eso es fundamental los aportes al deporte para la juventud en algunos sectores donde se han instalado canchas y eso y demás no hemos perdido efectividad de los clubes vivo en un sector muy aislado de acá de la ciudad y eso estaba así de juventud de muchachos jugando entonces hay que aportar más para el deporte vamos a recordarles a ustedes que L.I.R. Comercial es la tienda del hogar donde usted podrá encontrar todas las ofertas para que aproveche y ayude su bolsillo mire ahí la cama de dos niveles twin full desde 10.495 mire este colchón ortopédico desde 7.995 super económico mire ahí de dos niveles para esas familias más grandecitas desde 8.995 los días rojos de L.I.R. Comercial volvieron twin full mirelo ahí ahí caben por lo menos cinco personas ¿verdad muchachos? parece que de campamento no y arriba dos abajo y una arriba yo lo veo como grande el de arriba es de una plaza yo veo tres abajo y dos arriba tiene que ser más dormilón que se duerma primero si fueran niños caben cabecitos en la India se montan 10 en un motor aproveche los días rojos de L.I.R. Comercial vaya por allá en las 34 sucursales en todo el país donde todos califican L.I.R. Comercial Por mi parte Asociación Duarte vuelve el mega ahorro con ADAT por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros participas para ganar tres premios de 100 mil pesos un gran premio de 200 mil pesos gana ahorrando con la Asociación Duarte es fácil y rápido consulta las bases en www.adat.com.do como dice Sócrates promoción válida hasta el 15 de noviembre 2019 ciertas restricciones aplican Asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades Bueno mis amigos vamos a ver si tenemos el feedback que nos hacen los amigos televidentes a través del WhatsApp Israel lo tenemos vamos a ver bueno vámonos a una pausa cuando regresemos le prometemos lo que dice la gente desde sus casas o desde su trabajo a través de el WhatsApp volvemos en breve no se vayan esto es de mañana de mañana estamos de regreso con ustedes mis amigos esto es de mañana desde las 7 de la mañana hasta las 10 este equipo profesional está con ustedes acompañándole llevándole información análisis comentarios de los acontecimientos más importantes bien si tenemos el WhatsApp en este momento si no vamos a ahí está la música ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula buenos días Vladimir de mañana de mañana chocolate y criollo hola que tal buenos días buenos días Blady como tu estás yo estoy muy bien después de verte y saber que vienes a hablarnos de los acontecimientos estoy mejor buenos días bien maestro gracias a usted por recibirnos Sócrates que hay como tu estás mi hijo hermano como estás sabio pensador maestro Sócrates todo bien tranquilo aquí al lado de esta lengua de Francia vino con gafa negra hoy hoy viernes no no Sócrates ah Sócrates y oye trajo la camisa de la fuerza nacional progresista Sócrates ponte los lentes déjame verte Sócrates mírala aquí y la camisa de la fuerza nacional progresista Sócrates te ve bonito Sócrates no se lo diga que después no se lo quita te quedan bien Sócrates yo hice 10 años con unos lentes claro hermano aquí presente adiós las gracias mira mira la camisita Sócrates mira como que andamos en apoyo moral buenos días Vladimir muy bien gracias a Dios bendecido antes de irme Fulvio espérate que Carolina está preparada para decir su lo replito aquí estoy desesperado hermano esperando tus noticias mira no me puedo ir sin escuchar no tranquilo mira Fulvio los peruanos se muestran optimistas tras la disolución del congreso la mayoría de peruanos que trabajan en compran y compran en el mercado de Surquillo en Lima apoyan la reciente disolución del congreso peruano por parte del presidente Martín Vizcarra y esperan que ayude a resolver la crisis política pues sienten en sus bolsillos los efectos de la corrupción y las pugnas veamos y está entonces enhorabuena y que sea así señores miren lamentable información ataque en la jefatura de la policía de París deja cuatro muertos cuatro policías murieron apuñalados en el interior de la jefatura central de la policía en París agredidos por un empleado señores que fue abatido por las fuerzas del orden luego de cometer el hecho veamos bueno señores ahí están las declaraciones verdad por parte del ministro al momento de explicar sobre este acontecimiento miren en el ámbito nacional señores bueno público conocimiento para todos Medina asistió ayer al acto de campaña de cierre de campaña de Gonzalo Castillo asegurando verdad que este no necesita de su apoyo el presidente de la república Danilo Medina declaró que acudió al acto de cierre de campaña de Gonzalo Castillo no porque el precandidato lo necesite sino para informar que votará por sangre nueva y aseguró que esa sangre nueva es Gonzalo Castillo veamos señores ahí está Palacio de los Depor de ayer en el cierre de campaña de Gonzalo Castillo ya ustedes escucharon al primer mandatario y para el cierre entonces también Gonzalo Castillo resaltando la labor del presidente Danilo Medina miren abarrotan la sede de la junta central electoral en busca del duplicado de la cédula para votar el próximo domingo cientos de personas abarrotaron los centros de cedulación del gran santo domingo en busca del duplicado gratuito de la cédula de identidad electoral cuando faltan dos días para la celebración de las primarias de los dos partidos mayoritarios adelante hasta las 5 de la tarde después hasta las 6 ya no van a atender más nadie que todo el mundo se vaya para su casa venía al mismo trote y ahora las 6 de la tarde le dicen que el sistema se fue que no es más que venga mañana otro día más sin la gente trabajar y la gente que tienen que ir a votar sus votos es justo eso ahora que uno se vaya para la casa para todo el mundo venir mañana cuando ya nadie puede venir porque tiene que cumplir con su trabajo son unos abusadores suposito eso pero dígame no hay forma porque que dígame dos días y gente llegando entonces así no sirve supuestamente han dado 500 cédulas y yo tengo 116 entonces porque yo no tengo la mía como ellos han metido esa gente por la izquierda a buscar la cédula si eso es con esto de la cédula imagínate lo que va a pasar el domingo con las elecciones señores ahí están las declaraciones verdad lo mismo está ocurriendo aquí en San Francisco de Macorís vamos a ver este momento ya entrando en el ámbito local regional donde cámaras de vigilancia captaron el robo de un motor de una motocicleta en el liceo Ercilia Pepín señores miren como este hombre entra al liceo con unas botas de goma abre la puerta del parqueo del liceo de los motores y miren como entra ahí va increíble esto y va directamente a la motocicleta Fenix una Fenix modelo Krypton parecida a esa de las negras y se la llevó la prendió y todo pero es increíble de estos señores como que él como que le dieron la llave una copia para que él se la llevara y miren como sale ahí en su motocicleta del liceo Ercilia Pepín aquí en San Francisco de Macorís una vez más miren como entra este hombre un hombre que no tenía pinta ni de porque yo pienso que hay que restringir el área de entrada del liceo investigar que iba a buscar este hombre un hombre con bota con botas de goma increíble y no no me molesta porque sean las botas de goma lo que hablo de las botas de goma es porque esto entonces tienen los porteros que deducir que se trata de una persona que se extraña en ese centro porque ellos conocen quienes son los colaboradores los conserjes de ese centro educativo entonces mire lo hay increíble tranquilito va al liceo y se lleva la motocicleta Fenix color negra la policía está analizando este caso para ver entonces porque miren fue burlado burlada la seguridad del liceo en el día de ayer Arnulfo Castillo reside en Pontón y está denunciando que la joven Smarling de Jesús ya lo tiene cansado miren ahí esta muchacha que en diversas ocasiones ha caído presa tiene un supuesto trastorno mental pero esta muchacha lo que vive es robando y robando si así mismo es vive robando y la sueltan en Pimentel perdón en Pontón están cansados con ella están robando celulares según dice Arnulfo Castillo adelante esa persona anda acabando con todo lo que encuentra por ahí y hasta ahora estamos huésfanos por ahí porque ella tiene un papel de loca o no sé qué cosa y si cae de una vez la suelta ¿cómo te robó el teléfono tuyo? metió la mano por una paisiana ¿te lo llevó entonces? claro ¿dónde fue eso? en Pontón ¿hay otras personas también que se han quejado con esa situación? claro ahí ese mismo día se llevó dos teléfonos ¿qué tú le pides a las autoridades entonces? que tomen cárcel en el asunto y trabajen con ella porque entonces vamos a vivir de relajo hablamos de una muchacha que intentó vender a su hijo esa misma señores ahí está así que bueno situación difícil miren el supuesto atracador en el sector San Martín dice es inocente Jason Reinaldo Paulino que según la policía fue detenido mientras intentaba ayer presentamos esto aquí perpetrar un robo en un colmado en el colmado Tineo ubicado en la calle 4 del sector San Martín dice que no ahora que él es inocente que él llegó ahí por casualidad cuando veía que la otra persona si había cometido el hecho escuchemos a este muchacho cuando era trasladado en el cuartel adelante falso eso es falso eso es falso porque yo me paré a agarrar al amiguito mío que estaba ahí que le estaba andando y yo me paré y yo le di un palo y me di una patralla y yo pedí conocimiento no mentira eso es mentira yo me paré yo me paré pero tú entras de un colmado supuestamente y tú ibas yo no entras coimado una tragamonera yo no entras coimado y un joven que estaba dentro te golpeó yo no entras coimado eso es mentira eso es falso pero tú eres amigo pero tú lo conoces a él lo conozco de lejos lejano lo voy a ir que le estaban dando golpes y me paré ahí está señores él dice que es inocente recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilán 100% purificada con sistema osmos están dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio pero miren esto tu botellita en este fundón de agua por sólo cinco pesitos usted puede consumirla eh y venimos con cosas nuevas venimos con el arcoíris de las aguas en agua randilán la número uno black y toma señores hoy es viernes bueno mis amigos eh ya está con nosotros qué pena lo que pasó en Francia en París ya está con nosotros el precandidato Rafael Alcángel precandidato a diputado por el partido de la liberación dominicana con quien vamos a conversar acerca de su propuesta acerca de sus proyectos acerca de la visión que tiene como precandidato a diputado de cuál debe ser eh la responsabilidad de un legislador de una provincia buenos días Arcángel placer placer verte buenos días hace mucho que no te veía tenemos una llamadita que bueno tenemos una llamada con el perdón tuyo Arcángel vamos a escuchar al amigo que está en el teléfono buenos días buenos días San Francisco de Macorís buenos días buenos días restante y bujosa pulmón económico social político de la región noreste buenos días a ustedes los panelistas y de manera especial a ese señor que está ahí Arcángel quien será el próximo diputado de la república bueno te empezó el rubero aquí en el programa así es que estoy llamando a la gente de San Francisco de Macorís y básicamente a la provincia de Duarte en sentido general que San Francisco de Macorís necesita una profilación necesita un instrumento de lucha con carácter autoridad y que sepan realmente que en poder porque San Francisco de Macorís realmente en los últimos años como que ha bajado su background pero ahí tienen una persona que lo puede dar todo una persona sana de buenos sentimientos el Arcángel es una persona aprobada es mi amigo y es un amigo de todo y eso se lo digo para que sepan bien a la hora de elegir básicamente San Francisco de Macorís en los últimos años no está a la altura de lo que es apretante y bujosa ciudad ese granero de hombres y mujeres de bien de trabajo que tienen como gracias por tu llamada muy amable muchas gracias muchas gracias gracias mi hermano bueno don Arcángel cuéntenos bueno por qué diputado por qué Arcángel quiere llegar a las cámaras legislativas a la cámara de diputados buenos días buenos días a este equipo bueno como ustedes sabrán nosotros tenemos ya alrededor de 40 años de militancia en el partido de la liberación dominicana pero tu no te ves tan viejo bueno pero es así comenzamos muy joven y bueno el que está en carrera política tiene proyectos nosotros hemos sido un dirigente que siempre hemos estado ligados al pueblo o sea no nos hemos quedado solamente en el trabajo político meramente sino que hemos estado muy ligados a los grupos sociales a las comunidades y entendemos que esta provincia necesita una representación más auténtica en el congreso o sea nosotros sabemos que esta región y especialmente nuestra provincia Duarte ha tenido legisladores que han aportado han hecho grandes aportes al desarrollo de la provincia sin embargo en los últimos tiempos creemos que hay que hay que llevar nuevas propuestas nosotros sabemos que hay muchos males que afectan no solamente a la sociedad duartiana sino a toda la república dominicana y entonces tenemos muchas ideas que queremos llevarla a un espacio como es el congreso para servir no solamente ya a la provincia sino al país completo cuando usted dice que no tenemos o que no ha habido una representación auténtica usted se refiere a que no han sido de acá o sea a que se refiere en ese sentido si me refiero a que tenemos congresistas que van han estado en el congreso por cuatro años otro por más de cuatro años y que uno no lo ve uno no lo siente o sea no hacen propuesta poca propuesta hemos visto que han surgido nacido de los congresistas que tenemos en la provincia de Duarte representándonos por eso yo digo que han pasado prácticamente desapercibidos muchos de ellos reside aquí en San Francisco de Macorís y que propuesta tiene para la provincia y la región yo resido en Castillo en el municipio de Castillo aunque tengo ya desde 2012 trabajando aquí en San Francisco de Macorís trabajo en una institución pública y tenemos propuestas fíjate nosotros tenemos un plan nosotros ya le decía que nosotros estamos muy vinculados a los grupos sociales y la idea que tenemos es a través de esos grupos sociales inmediatamente lleguemos al congreso empezar a trabajar con esos grupos para que las propuestas que nosotros vamos a llevar al congreso surjan de esas comunidades de esos grupos representativos de cada una de las comunidades de nosotros de modo que nosotros pretendemos convertirnos en un legislador que represente realmente a esa comunidad y ser el vocero de esos grupos de ahí surgirán las demandas sociales y la propuesta que hay que llevar al congreso de esos grupos que nosotros vamos a representar ¿Tiene alguna carpeta de propuesta digamos de problemas que tú entiendes que se pueden enfrentar a través de la legislatura? Bueno en realidad sí tenemos propuesta por ejemplo en términos de lo que es la producción agrícola ustedes saben que especialmente mi municipio el municipio de Castillo es un municipio bueno está declarado que produce el mejor cacao del mundo no sé si ustedes tenían ese dato importante que se sepa por tanto nosotros pretendemos hacer propuesta de modo que en el municipio de Castillo y en San Francisco de Macorís que también produce mucho cacao nosotros llevamos una propuesta para que ese producto que es de lo que vive la mayoría de los franco-macorizanos y castillenses pues se se pueda industrializar en la misma en el mismo municipio por ejemplo en Castillo no tenemos fuente de trabajo y nosotros creemos que si creamos una industria donde nosotros podamos procesar el cacao entonces ahí vamos a generar no solamente que los productores van a a producir a tener mayores beneficios sino que también vamos a crear fuentes de empleo para los jóvenes que en esa zona de la provincia pues no tienen fuentes de trabajo y por ahí vamos Entiendo que usted está hablando en términos de ley de crear una ley o un incentivo o algo porque me quedé un poco de eso se trata porque cuando habla de la inversión o de la creación me transporté a la presidencia o a quien debe de ejecutar pero cuando hablamos de ley en específico entiende usted que el ordenamiento jurídico del país debe tener una visión hacia Castillo y San Francisco en términos de lo que es el desarrollo de la agroindustria tiene que haber un marco legal porque si lo seguimos dejando a que cuando alguien se le ocurra hacer una inversión creo que el Estado tiene que tener algo establecido como una ley para que estos pueblos que tienen esas producciones tan específicas como es el arroz como es el cacao pues haya un marco legal que reglamente eso y que pueda haber seguridad de que del presupuesto de la nación se vaya a invertir una parte en el desarrollo de esos productos ¿Cuál es su actitud frente a las actuaciones que durante tantos años han sido criticadas por la sociedad civil de la República Dominicana con relación a las prebendas que se otorgan los diputados para la bichuela conduce para la madre para hacer rolo para cogerse la cosa para dar mochila como la de Lucía Medina ¿Qué harías tú como diferencia con relación a eso? Mira yo pienso que la parte social la inversión social del gobierno debe estar centralizada ¿Tú piensas que la Cámara de Diputados no tiene ese no es el rol de la Cámara de Diputados y hay inclusive muchas instituciones del Estado que lo hacen que no deben hacerlo o sea hay una institución hay un gabinete social que es que maneja esa parte yo no no comparto de ninguna manera que los diputados estén bueno lo que le llaman el barrilito y que estén comprando caja de muertos que estén comprando dando bicholas con dulces esa no es la función ¿Tú renunciarías a un legislador? no no yo estoy dispuesto a hacerlo claro que sí porque no lo comparto o sea creo que un legislador tiene otras funciones que no es esa o sea para eso hay instituciones muy específicas en el Estado para hacer ese tipo de cosas a un legislador no le luce estar comprando una caja de muertos esa no es la función Arcángel muchos han hablado del interés de algunos sectores de que en República Dominicana haya división de poderes ciertamente cuando hablamos del poder judicial hablar de la procuraduría hablar de que un procurador es elegido por el presidente de la República ¿Qué posición usted asume al respecto? ¿Usted cree que podría ser posible o abogaría porque esto suceda? Nadie habla de eso ningún precandidato Bueno es un tema es un tema que se discute mucho en este momento y siempre ha sido así ha sido cuestionada la independencia de los poderes especialmente lo que tiene que ver con el Ministerio Público y yo pienso que sí yo pienso que para que el Ministerio Público y estamos aquí con un experto al lado juegue mejor papel tiene que tener mayor independencia o sea debe debe cambiarse esa situación o sea mientras el Ministerio Público es diciendo escogido señalado que hay que reconocer que eso ha cambiado mucho Sí el Procurador General de la República y seis procuradores adjuntos lo elige el presidente todo el resto de la entidad lo elige un sistema de carrera exactamente que se realiza a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público claro que sí o sea que vamos avanzando eso hay que reconocerlo porque años atrás eso no era así de modo pero tiene que llegar el momento y yo abogaría por eso para que de manera total incluyendo al Procurador General de la República sea escogido por un organismo del cual ya está establecido y que no sea por el Poder Ejecutivo porque mientras sea escogido por el Poder Ejecutivo no es verdad que habrá total independencia ¿Usted entiende que no hay adelante no 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 por favor como usted dice que no hay independencia por lo lógico del caso usted entiende que entonces nosotros tenemos una justicia ineficiente quizá ineficiente no es el término porque hay que decir que este Ministerio Público no solamente a nivel de lo que es la Procuraduría General sino a nivel de lo que son los procuradores en la provincia se ha demostrado aquí se han llevado muchos casos importantes y han sido bien llevados por el Ministerio Público de modo que no puedo decir que es un Ministerio Público ineficiente pero con relación a la independencia definitivamente tendremos que llegar y pienso que para allá vamos pienso que vamos avanzando y llegará el momento en que será totalmente independiente Arcángel ya como legislador sentado en su silla puede ser la número 76 ya eso es muy pronto y que le llegue allí un proyecto de préstamo en bono soberano o un proyecto de una compañía cuestionada pero que es una línea del partido que haría Arcángel como legislador bueno hay que yo pienso que en los últimos años hemos tenido casos que dan pena o sea hay proyectos que se han aprobado sin leerlo inclusive fíjate lo que ha pasado con el caso de Odebrecht donde ya han habido legisladores que han sido bueno involucrados yo pienso que en mi caso yo tendría mucho cuidado mucho cuidado porque hasta ahora a la edad que tengo soy un hombre que goza de cierto prestigio moral en esta provincia y yo pienso ya sentado como tú dices en mi curul pues me manejaré con todo el cuidado con toda la prudencia a pesar de que uno obedece siempre a una línea política eso es indudable pero si siempre pondré por encima de la línea política mi prestigio moral personal mire eso es peligroso porque lo tildan de traidor después bueno pero trate de manejarse así si lo hace le voy a tomar la palabra una cosa vamos a entrar en materia política porque usted está a horas de ser evaluado por una militancia en el partido de la liberación dominicana viendo como se ha desarrollado una internas nunca antes vista nunca antes los montos empleados para este proceso se había visto en el país y con las diferencias que ya muy marcadas usted como candidato que no es a la presidencia sino a la diputación donde los pueblos somos los que tenemos que votar usted no cuenta con los votos del otro sector claro que sí claro que sí y con mucho déjame decirte porque yo he sido un dirigente político que me he llevado bien siempre con todos los compañeros pero cuando votan cuando promueve al presidencial y usted también teniéndose que vender no sé cómo se maneja eso se maneja y tenemos mucho dirigente del grupo de Leonel Fernández de ese equipo que está apoyándolo a nosotros pero mucho en todas las comunidades porque nosotros nos manejamos con mucha prudencia en ese sentido o sea yo tengo compañeros que me están dirigiendo dirigentes que están con precandidato alcalde que no son con el cual yo quizá esté igual con el candidato presidencial sin embargo en eso yo no tengo dificultad porque todo el mundo conoce mi historia en el PLD y todo el mundo sabe que el que salga electo el domingo el candidato presidencial que el PLD escoja yo estaré en primera línea yo siempre he sido el jefe de campaña de Leonel Fernández en Castillo por ejemplo cuando yo he estado siempre con el presidente Danilo Medina de modo que inmediatamente salga escogido sea Gonzalo Castillo o sea Leonel Fernández yo estaré en primera línea y ellos lo saben por eso la mayoría me apoyan bueno yo creo que que el candidato la candidatura en los otros niveles se ve un tanto parca es decir porque lo de arriba ha acopado la atención nacional y esto cierre y no siente usted que hay una división ya definida y con la cual usted no podría contar con esos votos porque veo que se están maltratando diría yo una división definida o sea dentro del PLD dentro del PLD mira de esa división se ha hablado se ha hablado siempre de que el PLD está dividido sin embargo cada vez que se presenta el momento en que hay que tomar una decisión se ponen de acuerdo o sea se ha ido demostrando de modo que yo no le temo esa parte de la división es decir que ya se está trabajando el tema de reunificación hasta el domingo no o sea no es posible hasta el domingo no hay manera es preguntando yo quiero saber definitivamente porque como Amado dijo es un tanto es un tanto improbable hay una nebulosa decir que va a pasar yo le puedo decir que va a pasar una situación que no se puede que no se puede hacer pronóstico esa es la palabra sin embargo todo indica y por las encuestas que nosotros manejamos es que Gonzalo Castillo va a ganar ampliamente déjame decirle o sea ni siquiera habrá una diferencia de 5 o 6 puntos será mucho mayor de ahí nosotros creemos que la diferencia va a pasar ¿y cómo se puede querer algo que no existió ni siquiera cuando tú hacías militancia en los orígenes y de la noche a la mañana una persona de 7 años desconocido es presidente puede ser presidente de un país un candidato que tiene hasta poca visión de lo que y si lo dejas hablar no sabe cómo abordar incluso y me excusa la crítica con lo que he visto hoy tú tienes más conocimiento del estado que Gonzalo bueno 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 mira realmente Gonzalo Castillo lo conocemos como el gran trabajador en el ministerio de obra pública cualquiera con ese presupuesto esa es la verdad o sea eso es lo que se le conoce sin embargo hay que reconocer también que se ha convertido en un fenómeno político lo han convertido dos meses no no bueno por esfuerzo que nosotros hagamos si él no tuviera condiciones no hay manera Arcángel su proyecto discúlpeme que le interrumpa no hay forma de que en dos meses tú conviertas a una persona en un líder no hay forma y eso tú lo sabes porque eres un militante de hace muchos años igual que yo que estoy desde el 77 en el PLD es decir como que yo venga aquí a decir a desconocer que Amado o que Arcángel fuimos hasta vecinos sí sí así es haga su pregunta la institución que estamos ya en la parte final para que él aproveche de su participación acá pues su proyecto su precandidatura para este domingo número de boleta un mensaje a la gente de Castillo a toda la región que es la tuya perfectamente yo estaré en la número 3 nosotros hemos construido este proyecto en la provincia completa no solamente en Castillo de Senoví porque tú ahora igual que una senaduría te lo sabes completa nosotros estamos trabajando así es trabajando de Senoví hasta el Bajo Junal los votos son tuyos así es tenemos la ventaja de que tenemos estructura en todos los municipios toda la vida trabajando en esa parte de la provincia y tenemos ocho meses metidos aquí en San Francisco esa condición de jefe de campaña te ha ayudado definitivamente de modo que nosotros boleta número 13 boleta número 13 seremos el diputado más votado de la provincia Francia eso pues esperamos que venga entonces luego de ser electo aquí estaremos mis amigos este era o ese don Rafael Alcángel él es un precandidato a diputado por la provincia Duarte ya ustedes saben la casilla 3 mira la juventud ahí amado muy bien representado así mismo es un tipo inteligente busca mujeres y buena moza y hermosa bueno te auguramos éxito Alcángel gracias por acompañarnos en esta breve entrevista por acompañarnos en esta breve entrevista tenemos una llamada vamos a ver buenos días si buenas si buenas si buenas en la parte en la parte productiva entonces otro ejemplo te voy a poner y no soy político Antonio Guzmán Fernández no era un hombre de discurso avasallante y fue un hombre que hizo la reforma que el tiempo ameritaba en ese momento entonces ese asunto de decir que discurso bonito porque ven acá ellos son un hombre que tiene un discurso más bonito que Leónel Fernández en el mundo y ellos han habido un gobierno más malo que Leónel Fernández en la historia nunca entonces ese ministro de obra pública que se llama Gonzalo Castillo y excusa que yo no soy político casi nada era el mejor valorado de este gobierno y aunque yo no esté con él pues yo no soy político pero coño que los palestinos no tienen argumentos la gente leonés son unos sinvergüenzas pero usted va a votar por Gonzalo se fue señores no es político seguimos no es político no como tú crees que va a votar si no es político miren hoy es viernes hoy es viernes yo traigo un tema un poquito light me toca a mí ahora y voy a utilizar mi turno el sueco llegó con una correa yo creo no con un suéter de salud no no yo vi que tenía como una correa es un bulto ya las seis horas ya le pasó señores vamos a saludar a nuestro querido amigo Yerjan la antigua buenos días me disculpo porque como que creía que ya tú tenía mucho tiempo aquí no 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 se me pasó buenos días a Sócrates buenos días buenos días miren miren yo espero que ustedes me ayuden a descifrar esto desde hace mucho tiempo nosotros tenemos un equipo de voleibol que se ha convertido a nivel continental en una en estrella tanto así que a nivel mundial se conocen como las reinas del caribe incluso muchas de esas muchachas son hoy día la cara de algunas marcas de ropa deportiva de zapatos deportivos ahora le ganaron a Serbia exactamente que fue campeona mundial en el 16 o sea estamos hablando de que es una está en el número creo que el número 10 del ranking mundial o sea en el planeta solamente hay 10 equipos y uno de ellos es el de la República Dominicana durante todo el tiempo nosotros tenemos un conjunto de atletas no profesionales que representan los colores nacionales fuera del territorio dominicano y que en los últimos años hay que reconocer ha habido un aumento en medallas de las tres tipos que hay pero siempre mucho antes de que eso fuera así como ocurrió recientemente en el último torneo mundial que hubo el Panamericano ¿verdad? Fulvio ¿verdad? Sí el último el mundial de balonceto fue el último que hubo ahora ¿dónde ganaron? los Juegos Panamericanos los Juegos Panamericanos pero anterior a eso ya las reinas del Caribe venían dejando su marca exacto y teniendo éxito ¿a qué se debe? ¿por qué? bueno porque el Estado era quien es quien invierte en ese tipo de de deporte deporte materno pero yo pienso que ahí ha habido un nombre muy particular muy muy definitivo que es el este señor Marte Cristóbal Marte el hijo de Mélido Marte Cristóbal Marte que ha sido el dirigente el mentor el mecenas de esta gente yo lo que me pregunto es ¿por qué nosotros no hemos podido llegar a los niveles que ha llegado la reina del Caribe con todos los demás equipos? hay una llamada ajá ok buenos días buenos días de Pimentel buenos precandidato César Hernández seguro ganó en las primeras de días el de octubre muy bien muchas gracias estamos duro Francis en eso que bien que bien César yo en el 3 leoné en el 3 oye que palé bien bien dice Francis que muy bien como si tuviera esa persona pagando la puerta bien entonces yo digo ¿por qué por qué no hemos podido llegar a ese nivel de como ha pasado con Cuba Cuba fue una potencia ha perdido pero fue una potencia deportiva donde cuando se decía Cuba Cuba y todavía queda en el cuadro de medallero en los primeros lugares junto con naciones del primer mundo Estados Unidos junto con China junto con bueno cuando salen los equipos lo pretenden los países exacto exactamente se pelean por ello entonces yo lo que digo es eso significa eso que la impronta de una persona tiene más importancia que la inversión del Estado o significa eso que si el que el Estado nunca le ha puesto atención al tema deportivo es que esa persona invirtió e invierte en ese equipo y ha demostrado que si hay inversión hay eficiencia exacto por ejemplo en el año 2002 creo que fue que Hipólito hizo el Panamericano aquí la cantidad de medallas que sacamos ahora fue la misma y sin embargo la cacarearon como hubiese sido un logro apenas son 275 pesos que se invierte por cada dominicano en asunto de deporte ustedes ven la foto de los que sacan medallas de oro en ranchos cayéndose muertos y se aprovechan de eso y se aprovechan de eso y dándole de que le van a dar un apartamentito aquí otro allí como una lástima entonces sacándole todo el provecho de publicidad que lo que le debiera dar es vergüenza vamos a invitar a la humanidad que quieres plantear porque esa me gustaría escuchar si tu preocupación va en torno a que desde el gobierno han olvidado estos yo lo que quiero que desentrañemos que es lo que pasa porque tenemos una llamada vamos a decir buenos días gracias adelante buenos días si buenos días es Jochi Tavera es Jochi ah Jochi como tú estás voz autorizada bien señor escuchándolo a ustedes me quiero referir al tema para edificarlo en parte adelante fíjense Dominicana indudablemente ha ido ha ido continuamente mejorando 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 la cosa pero yo entiendo que ningún gobierno que ha pasado por Dominicana cree en el deporte o sea gracias al circo militar que tiene cohesionado de una serie de atletas y las federaciones que la mayoría son vagas no hay desarrollo en la disciplina por eso tú ves que voleibol tiene un programa que da fruto que hay programas diseñados de arriba hacia abajo con un plan económico donde las atletas ya están todas nombradas las grandes actos de rendimiento y cobran un suelo en dólares y en euros o sea ya están diseminadas en diferentes países representados en el país con relación a lo que son las medallas hemos ido avanzando pero si aquí hubiera la política de Estado en materia colectiva los pueblos que hoy están sufriendo las consecuencias no tuviéramos el cargo que tenemos que tú ves en alrededor de nosotros los pueblos los barrios que la juventud ahora mismo está toda cortada esperamos que den a cuatro de la tarde para se arrobar por ahí y hacer cosas indebidas si hubiera un plan de política deportiva con un programa desarrollado donde lo que se refleja arriba se refleja abajo y los mismos de abajo para arriba pudiéramos tener mejores resultados participamos ahora en los Jocos Panamericanos en 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 donde fueron los Juegos Panamericanos no recuerdo yo soy un hombre poco deportivo yo nada más practico highball y voy a spring en Perú en Perú fueron fueron en Perú en Perú ahora participamos en el mundial de los aboncetos pero que pasa esos jugadores la gran mayoría de ellos representan Estados Unidos muchos son nacidos e hijos de padres dominicanos también en fin lo que yo quiero es que los gobiernos se concentren también en entender que el derecho es un reino como otro como la salud como la educación entendido entendemos mi querido amigo Jochi muchas gracias gracias a ti por la información en principio la estructura organizativa del deporte en la República Dominicana hasta tiendole de abajo viene desde el atleta el atleta se afilia a un club un club una reunión de clubes compone una asociación y un conjunto de asociaciones comprenden una federación la federación son las que rigen en los deportes en sus diferentes disciplinas y reciben recursos del estado dominicano para desarrollar la disciplina el éxito del equipo femenino de voleibol de la República Dominicana se debe a que no está incluido dentro de esa estructura sino que fue tomado por el licenciado Cristóbal Marte sacado de esa nomenclatura y con el apoyo de importantes sectores se ha privatizado si tú quieres el concepto del boriguel femenino en la República Dominicana ellos tienen su propia política deportiva esas muchachas no tienen que ver con que el gobierno le dé 100 pesos ni le dé 50 pesos el dinero que hace referencia al amigo Jochi que llamó se debe a que ellas son refuerzos en diferentes países del mundo donde por su calidad la contratan para que jueguen de lo que se trata es que en República ella aún siendo integrante del equipo actual en su receso de aquí juegan en Alemania así como traemos por ejemplo aquí de baloncesto yo entendía que mientras jugaban en el equipo no eran contratados sí claro que sí de eso es que ya viven y de los anuncios y preciosísimas mujeres la mejor libero a nivel mundial que es Brenda Castillo entonces de lo que se trata es que en el Estado no existe una política deportiva pero eso también obedece una cierta razón ¿cuál es? que el deporte ha sido colocado o ha sido degradado en importancia política por este sistema económico que nosotros tenemos que privilegia más otras cosas el amateurismo como concepto que fue sobre lo que es el cimiento de desarrollo deportivo de la República Dominicana ha desaparecido el torneo que tuve que hacer aquí de baloncesto superior con refuerzo de baloncesto nacional es un torneo que se hace sin anuencia de los clubes los clubes fueron eliminados y los clubes eran la fuente primaria de donde salían los atletas entonces esa es la situación que se está dando en la República Dominicana sin posibilidad de que uno le vea que eso pueda revertirse bueno vamos a ver que dicen los amigos con relación a la pregunta vamos a ver que dice el Whatsapp don Geryan háganos la háganos el favor ahí Ginette Ruiz del Capacito pregunta que si hay clase hoy pero ya es tarde si entiendo que si no ya lo puso a las 7 y 35 había no pues no lo teníamos no va a ser dice hoy lo primero si hay clase es darle gracias a Dios es lo primero feliz viernes y Yolanda Santos de Pisa Costura San Francisco arriba por favor el máster mensaje de Einstein nos comparte ahí una oración de la mañana seguimos excelente Ginette Ruiz de nuevo manda bueno este número internacional que termina en 2683 dice hola buenos días desde Paterson New Jersey un saludo por eso yo siempre le mando ese abrazo a todos los dominicanos antes de la pausa permítanme anunciarle a nuestro público que están desde ayer las guías nutricionales de la semana saludable para la gente que quiera aprender a alimentarse de manera saludable aquí le damos una guía totalmente gratis gracias a Telenor y a este equipo de trabajadores de semana saludable así que están en recepción pueden venir a buscar las cantidades que ustedes quieran en la segunda planta de recepción en Telenor están las guías nutricionales así que las pueden pasar a buscar bien vamos a la pausa mis amigos cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana gracias buenos días de mañana de mañana que ayer en el acto de Danilo Medina Gonzalo Castillo pero cállate un rato había como un coro y ahora si él fuera mudo fuera una excelente persona si fuera mudo fuera una excelente persona pero por qué decían que y ahora ya ya dos muestras hemos tenido de políticos desde cero convertirse en candidato y ganar dos ustedes me van a dejar tú sabes quién y fue campañas locales una fue la de Amílcar y otra fue la de Franklin Romero tú quieres otra muestra ya ahora ya hacerlo en lo presidencial déjame seguir haciendo el programa bien tema central muy bueno y ahora el domingo y ahora se llevará a cabo o se llevarán a cabo las internas de los partidos de la liberación dominicana y el partido revolucionario moderno eso lo sabemos todos para las cuales se utilizará el sistema de voto automatizado un sistema que anda por los mil millones o más de mil millones ¿verdad Frank? Amado tú a votar ok mil dos tú a votar mil dos millones dos mil ciento treinta y seis millones tú sabes votar tú no no sabes con el cual los ciudadanos podrán hacer un recorrido virtual de todos los niveles de elección y conocer las características del sistema permitiendo su uso desde cualquier dispositivo vamos a ver entonces un sondeo que tenemos acá preparado a ver si la gente sabe cómo se vota con este sistema vamos a ver claro que sí no piensa votar todavía no sé si voy a votar no, no lo he experimentado ¿sabe cómo votar? no, no no, no claro que sí claro que se vota no sistema automatizado sí, sí ¿sabe? sí no, todavía no lo he probado claro que sí ¿y claro? sí yo no lo he visto bien pero yo yo pregunto sí 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 claro que sí y vamos para allá y domingo si Dios nos lo permite ¿sabe cómo votar? no 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 no, tengo que actualizarme si es que abren las imágenes en realidad positiva ah, sí, sí claro que sí lo he visto por la televisión todavía ahora no sí, yo lo sé lo ha utilizado ¿a dónde? ahora en la prueba no, yo no sé cómo votar el periódico yo casi no juego con eso no no no, para nada todavía no lo he implementado pero vamos a ver es un sistema nuevo vamos a ver como salgamos con eso no, todavía no sí ¿sabe cómo votar? no 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 tenemos idea cómo es el sistema miren hubo gente que dijo que si que uno le veía en la cara como que era que no era un sí como por compromiso un sí 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 no oíte Pablo García la gente no sabe ¿verdad que sí? bueno, tenemos otro vídeo que poner o hacemos los comentarios el de la orientación de la junta vamos a recibir la llamada ok, vamos a recibir la llamada y luego vamos al otro vídeo adelante buenos días buenos días hola ¿cómo está la cosa? ah, es Irka ok yo no sé tampoco yo estoy como el señor que llama ahorita ajá yo no sé de política soy política ajá sí, sí lo único que yo puedo decir es por el bien de mi país miren el dólar por dónde va no se ha hecho una buena gestión cuando Gonzalo Castillo me explique los 39 millones de dólares que estamos pagando nosotros de obre que tienen bolsillado yo puedo comenzar a pensar en el audio el momento histórico que está viviendo el país nosotros no podemos inventar con personas que no saben ni lo que es un 4% ni lo que es el producto interno bruto porque recuerden que cuando hizo eso me paró a Lula quien agarró la economía del país y la estabilizó durante dos periodos fue Daniel Fernández eso no se le puede olvidar yo he andado ahora por trabajo todo el país y yo llego donde quiera rapidísimo y cuando pregunto ¿y quién es el trato de pinta? Lionel Fernández ¿y quién es el trato de pinta? Lionel Fernández porque la que la poca que ha hecho este gobierno todas han sido sobrevaluadas porque la corrupción es descarada entonces ¿qué tú quieres tener algo que te cueste 100 pesos y tener que pagar en mil porque un grupo de ladrones lo quieran coger o cuánto? yo no sé de política pero necesito ¿tienes política? no Irge tú no eres política muchas gracias sueca como dicen la gente ella es rusa ella es rusa bueno está buena como llamó la mía ella no sabe nada el modelo de votación automatizado consta de tres componentes el control de acceso para comprobar la identidad del elector mediante una aplicación instalada en celulares inteligente o smartphone que permite leer el código QR de cada cédula de identidad electoral el registro de asistencia que verifique el elector mediante la misma aplicación y por último el voto que se ejercerá en una cabina habilitada con una pantalla táctil con la boleta de votación vamos a ver cómo lo explican acá la junta primero tenemos audio retorno sí vamos a escucharlo votar con el voto automatizado en las primarias simultáneas del próximo 6 de octubre es muy fácil ve a tu recinto electoral de 8 de la mañana a 4 de la tarde el personal autorizado escaneará tu cédula para habilitar la cabina de votación elige uno de los dos partidos participantes en la pantalla táctil selecciona el candidato de tu preferencia para cada cargo confirma tu elección e imprime el comprobante de votación verifícalo y depósitalo en la urna como ves el voto automatizado es rápido sencillo y transparente practica en el simulador virtual entrando a elecciones2020.deo bueno ustedes vieron ahí en ese anuncio institucional de la junta central electoral como es que se vota ayer ya si a los muchachos que por favor entren a la página de la junta central electoral en este instante que hay un simulador ahí y podemos mostrárselo a la gente en vivo para ir explicando como es el proceso hay una llamada en línea buenos días buenos días Manuel Reynoso de La Ribera hey Manuel Manuel Reynoso hola saludos a toda la gente de La Ribera como es que no me dejen tanto tiempo me dejen tanto tiempo en el aire que se me van a hacer la recarga que no pueden permanecer habla, habla, habla te escuchamos tú sabes que es un tema que me tiene preocupado la funda va a gastar casi 2.100 millones y eso sí contar lo que van a gastar los partidos todos esos cuartos señores van a salir de los otros ustedes saben lo que nosotros tenemos que trabajar ahora para mantener ese grupo de 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 ay ay Dios mire esto es el final nos jodimos de aquí para adelante llévatelo mira realmente los partidos tendrán la responsabilidad de invertir individualmente estos dos alrededor de 200 millones de pesos cada uno 240 obviamente que entre uno y otro sé que el PLD por ser una primaria abierta tendrá que invertir más porque lamentablemente por el bien de la democracia por el bien de la democracia se ha de entender que la participación masiva de la población es importante pero lo grave de esa de esa sostenibilidad de la democracia y ese costo para tener democracia se hace un ejercicio pagado individual cuando lo correcto sería que cada ciudadano en pos de su conciencia asista sin la voluntuosa motivación de mil pesos tranquilo tranquilo la gente es decir la gente vaya a votar como lo correcto es o debiera ser que alcancemos la participación ciudadana conscientemente sin la necesidad de pagar para que también vaya a ejercer un deber eso sería lo ideal eso es lo ideal en Suecia tenemos la ando de para explicar ahí está el simulador si le pueden dar por ejemplo esa es ese es un simulador por favor que lo acerquen entonces tú dices aprende a votar te enseñan a la gente que entre a esa página entonces ahí te va a aparecer que aparece primero bueno es un simulador míralo ahí te va a aparecer la presidencial va de manera descendente del presidencial hasta los regidores vamos a ver ahí está entonces tú te va primero a aparecer el partido por ejemplo el partido abanico el partido tostadora que en este caso es el PLD y el PRM ¿el partido qué? PRM y PLD PLM y PLD tostadora y abanico eso es un le das al que tú quieras elegiste por ejemplo podinomes que se usan en Rodebrecht elegiste el PRM o el PLD cualquiera de los dos seguimos dale para atrás no pero que lo elija en el centro en el centro elígelo es en el centro ahí ahí encima de ahí que le dé un clip tú eliges el partido pero tú le vas dando encima al a la imagen por ejemplo te va a aparecer una imagen te va a aparecer el logo del PLD y el logo del PRM si le das encima entonces tú puedes continuar te va a aparecer el nivel presidencial te va a aparecer aparecieron los rusos se frizó la vaina hay una llamada antes de continuar a los buenas adelante adelante que no es político muy interesante pero déjeme darle un dato joven mire usted sabe que cada quien juega según su condición y lo que pasa es que cada sinvergüenza al final sácalo del aire sácalo del aire sácalo del aire sácalo no 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 se va a ofendernos al caballero no hay necesidad sácalo del aire usted no se conoce ni ha dado no 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 ni hay que estar insultando lo que estoy un poco confundido no no ya se pasaron todas las imágenes sí pero hay una parte como que nos queda clara porque es muy rápido lo de la junta central ya funciona en el celular yo lo estoy haciendo desde el celular y funciona funciona vamos a ver lo podemos hacer desde un teléfono vamos a escuchar el comentario hay un teléfono no hay problema no hay problema ahí entró al nivel presidencial elige por ejemplo cualquier candidato el 3 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 dale dale no te arrepentirás bueno eligió el 15 es que está muy lento es que está muy lento votando es probable es probable que haya mucha gente conectada ahí entró por ejemplo después que tú lo elegiste en el recuadro de todos aquí vuelves a darle es una confirmación sí mira es una confirmación del candidato dale de nuevo ahí a la imagen ay dios no tiene que darle a la imagen a la imagen carolina por decirle tú cómo lo están haciendo porque estamos haciendo como un papelazo con eso es que lo estamos haciendo a través del celular y tal vez no podría visualizarse vamos a ver pero búscalo aquí búscalo aquí mira ya vuelvan a nosotros o sea ya el proceso vendría siendo lo mismo se elige ya luego a las cámaras legislativas al parecer los hackers rusos estarán interviniendo porque el sistema está lento pero está bien porque tú estás por el 1 si te hubiese ido al 3 tú votas y punto hay mucha gente conectada probablemente de mil millones de pesos en un sistema eso no puede de ahí pasó ya ya se eligió por ejemplo el nivel presidencial pasa al nivel al senador al senatorial es decir congresual ajá pero de senador ahí tú eliges a Franklin Romero a senador en el 1 como es dile no no a Franklin Romero a senador si está en el PLD está eligiendo a Bullo ahí entonces elige a 1 bueno alcángel que estaba en el 3 cualquiera alcángel primero va a senador ajá ah no no perdón perdón entonces yo pienso que debían quitar eso sí sí vamos a entrar vamos a entrar y a Mairea Roja y a la presidencia de lo congresual perdón la pregunta escúcheme oye Socrates la pregunta es o sea tenemos una llamadita a los buenos días te mandé el video la vamos explicando por favor el de Vladimir sí muchas gracias muchas gracias queríamos hacerlo en vivo pongan el de Vladimir para ir ilustrando bueno vamos a continuar con los comentarios con relación a este sistema la gente ha demostrado que no conoce el sistema y eso es lo que estamos comentando Socrates si uno se pone a ver lo la edad promedio en la República Dominicana y el nivel de escolaridad y la manera en que los adultos se relacionan con la tecnología uno pudiera estar preocupado con relación a esta forma de votación este asunto tecnológico no se improvisa yo estoy seguro de que los padres de la mayoría de nosotros no saben como fuñir ni siquiera como encender nada pero en los centros de votación va a haber personas que lo van a asistir y ahí viene un problema porque va solamente te va a permitir asistir correcto entonces le va a permitir asistir siempre va a un familiar cercano si el que no sabe y el que cobra entonces entonces de lo que se trata es de que se trate de hacer el consenso mayor posible con relación a esto porque no creo que lo vayan a hacer tampoco la junta se está jugando una carta que pudiera ser fatal para la democracia de la República Dominicana los intereses que están en juego básicamente en el partido de la liberación dominicana de cara a estas elecciones son grandes y yo pienso que debió haberse socializado mayor que lo que se ha hecho o sea ahí si la encuesta dice que hay un desconocimiento de la gente con relación a cómo votar y nosotros tenemos aquí a un miembro de un partido como Francis que no sabe todavía cómo votar yo no sé y la mayor y muchos de nosotros de los que estamos aquí no sabemos cómo votar yo lo hice en el simulador yo no sé por qué no me interesa y no voy a votar pero yo supongo que hay muchísima gente que no sabe quiere decir que realmente el trabajo de socialización de concienciación y de información que debió hacer la gente falló y vamos camino a una aventura ¿tú entiendes que por sensatez debió la Junta posponer el uso y no como práctica esta si no iba a haber hecho eso es lo que la gente no quiere no, no para no haber hecho ensayos hay otra cosa también Sócrates en ese análisis y es que la gente no tiene incentivo para votar y se ha distanciado de lo que es la política también correctamente ha perdido interés en cualquier campaña educativa exactamente ha perdido también esperanza y por eso pues cada día hay más abstenciones y apatía especialmente en primarias las votaciones no sobrepasan los 30% eso es cierto ciertamente es preocupante el nivel de desconocimiento que tienen los ciudadanos nosotros vimos ese sondeo vamos a decir no científico así de manera aleatoria algunos ciudadanos y los que dijeron que sí se les notaba que realmente dieron la respuesta por no quedar mal o por no decir que no la Junta Central Electoral tiene un gran desafío sabemos que todavía hace tres días en la presentación pública de las votaciones hubo fallo eso te quiere decir que no solo que no se ha socializado sino que ellos mismos no estaban hasta ese momento dicen que resolveron esas fallas que se presentaron no estaban a capacidad para poder dar respuestas como se espera y como se supone que debe de ser ante este sistema automatizado es un desafío para la República Dominicana hay mucho en juego hay una inversión muy grande y sabemos la situación que está pasando en el principal partido de la República Dominicana que podrían devenir muchas cosas si los resultados no son satisfactorios o entiendan este partido político una parte u otra que no le fue lo suficientemente confiable el sistema luego del domingo veremos todo lo que pueda pasar en este sentido Bueno yo lo que creo es que como es un sistema nuevo recuérdense que vivimos en un país donde la educación de por sí es una laguna si se quiere lo que hay que esperar es el procedimiento a que se dé la gente incluso como dice Sócrates muchos de nosotros todavía no hemos ido no hemos tenido la oportunidad de ver ni siquiera la máquina de manera personal pero lo importante es orientar a la gente que entre que entre a la junta a la junta central electoral y cuando usted vaya ya como quiera presumo que le van a dar algún tipo de orientación para que usted vaya llevando porque es bastante fácil usted va a ir le van a cañar su cédula usted va a elegir el partido luego del partido va a elegir el candidato presidencial y eso va cayendo solo escúchame el hecho de que se necesite asistencia para votar es una derrota del sistema porque se supone que el voto es privado personal y secreto si tú necesitas que otra persona te asista a la hora de tu ejercer ese derecho por eso por eso por eso los partidos políticos por eso mira por eso los partidos políticos que han trabajado con inteligencia en esta candidatura por ejemplo que esta primaria han buscado influenciadores que dirigen a la juventud que tienen influencia en la juventud mira te voy a dar un caso palpable yo mandé una foto al whatsapp donde aparece Santiago Matías los poques sentado alante en las elecciones pasadas en las elecciones y la persona no sabía lo que pasa es tenemos que entender esto señores ellos lo que están golpeando en la parte joven que maneja mayor cantidad de tecnologías vamos tratando a carolina por favor las condiciones que se puedan presentar las condiciones las condiciones que se puedan presentar son muy serias sumándoles a que tenemos poblaciones vamos a recibir la llamadita las condiciones que tenemos en este aspecto tecnológico y nos ponemos nosotros de ejemplo que manejamos un poco la tecnología gente adulta que no ve bien que tiene dificultades yo estaba con un familiar cercano de avanzada edad y yo fui con la persona y me decía a veces tienen la duda por quien voto y si tú quieres influencia pero hay que sumar toda esa gente que está en los alrededores en la junta imagínese usted lo que va a pasar buenos días adelante yo quiero hacer una pregunta porque nada más dicen que es por accidente pero si una persona no quiere votar por un diputado ¿qué hago? continúa el otro puede continuar continúa lo va volando y continúa porque hay una parte que dice continuar vamos a recordarle la pregunta del día considera usted que tras la primaria del PLD y el PRM se fortalecerán o ellas generarán división esa es nuestra pregunta del día bueno vamos a escuchar a Francis ahora más a fondo ¿verdad? sí en su tema traído para el día de hoy ¿qué nos tiene Francis Rodríguez Sánchez? bien mira voy a tratar de abordar dos temas obviamente que no me voy a poder sustraer del tema más perentorio más latente que es el tema de la votación las primarias y las observaciones que le hemos hecho a la junta central electoral pero primero anoche yo mandé que por favor me pongan una foto mientras venía de los de los alrededores de Atillo una foto que yo mandé fue al whatsapp de nosotros de mañana ayúdame la del camión con la madera la voy a mandar ahora la vi la vi miren señores madera centenaria miren señores la mandé al whatsapp a mis pocos años de edad te gustó no 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 pero así no es que son es que son pocos a sus pocos años de edad es que son pocos suecos es que son pocos mira 33 mira a mí me dio pesar pesar y algo que yo no sé describir porque nunca lo había lo había sufrido o sentido quizás fue por lo que vi pero créanme señores que me impactó mi esposa venía a mi lado y yo dije pero esto esto yo nunca lo había visto en mi vida incluso de recorrido de bosques en trabajo medioambientales ecológico senderismo fundación lomaquita espuela que ha sido una de mis instituciones en la que he participado con más eh ánimo y deseo pero cuando me enfrento a esta imagen ahí mírala pueden ver seis cinco madero nunca había visto transportar madero aquí me refiero porque he visto árboles en otros lugares en Chile por ejemplo en Estados Unidos inmenso y vi madera inmensa pero este para alcanzar ese tamaño donde dos hombres no lo abrazamos si nos unimos de la mano y eso se estaba transportando con una camioneta rojo vino detrás con intermitente más otro camión delante y este es un tractor lo estaban franqueando lo estaban franqueando a mi amigo bienvenido me gustaría que me den una explicación al ministerio de medio ambiente que trasiego es ese a las diez y media de la noche pero aquí hay ministerio de medio ambiente aquí bueno el regional es bienvenido Guzmán bienvenido entonces yo no lo conozco esa camioneta me luce que la he visto parqueada en medio ambiente aquí frente al estadio como mi denuncia va directa a ellos y ese tractor con ese carretón detrás más el camión que iba adelante que era una grúa no concibo fuera del control forestal fuera del control de las autoridades que deben detener esto un permiso de trasiego de esa madera como se debe detener cuando usted transporta animales para la matanza para el consumo humano y por qué de noche y utilizar las horas nocturnas donde había poca visibilidad casi 11 de la noche yo me dirigía a mi casa habíamos participado es decir que parece ser que era un plan trasladar la tarde yo nosotros salíamos de esa hora que precisamente quiero hacer público felicitar a Arizmendi de Moya de Moya restaurante a Titín que está de cumpleaños ayer 61 añito chacho joven entonces creo que eso para mí me impactó y por ello lo traigo hoy para ponerlo en conocimiento de fulvio de toda la población quisiera escuchar una pregunta ¿qué pasó con ese árbol o esos árboles de esa magnitud y qué justifica prescindir de su existencia y se notaba que llevaban un madero debajo que eso va a ser procesado para adornar la casa o el negocio de muebles de algún magnate de aquí que no tiene no tienen freno dime Carolina y el ministerio de medio ambiente ¿a dónde está? para mí iba franqueado por un vehículo que he visto parqueado en ocasiones ahí en el medio ambiente y la policía nacional nadie aparece que para los ciudadanos como ya el 911 la vigilancia parece que solamente es en otra cosa pero vamos a buscar la cámara de seguridad que viene con su familia pasando frente a un cuartel por Tenares y lo paran pero entonces este tipo de acciones la policía no los ve no, no, no realmente no es del 911 pero me refiero a la vigilancia que quise decir de la policía o sea la policía anda en las calles patrullando que a ti te digan de noche después de las 6 de la tarde usted no puede hacer mudanza parece que fue un jefe vamos a hacer una investigación con relación a eso que pasó para que después comencemos a opinar de eso parece que fue un jefe entonces primero se investiga y después entremos ahora no, pero que le voy a estar poniendo la denuncia por eso ya nosotros vamos a investigar eso pero Sócrates se caracteriza por venir y entrar y cerrar el asunto la denuncia que tiene el derecho a deshacer él es un Mariano Rivera cualquiera él es un Mariano Rivera cualquiera no debe estar viendo un amigo porque él está apelando a que se explique esa situación que él tiene derecho tú puedes ver yo soy discurso de cierre mira en todo hay un amigo que nos está mirando y dice yo quería llamar porque Sócrates tiene una forma que no quiere cerrar tiene derecho tiene derecho Francia a hacer la denuncia y a recibir la información de la voz con Francia porque iba a dar golpe ayer de la voz no tengo que decir las cosas como son a veces mi hermano tengo que decir las cosas como son oigan una cosa entrando ya en el debate y en la situación del país yo compro la teoría o la Francia una pregunta disculpa porque tú estás en tu tiempo sí párame ahí yo lo socializo y así esto es programa esto es un programa escúchame bien tú piensas que si Gonzalo Cartillo gana el PLD se divide está dividido no 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 formalmente formalmente o sea de que le dijo yo me voy del PLD me voy por otra parte leónel no creo que vaya a irse del PLD él me lo está tratando de dar al final yo te voy a contestar mira al final al final mira cuando nosotros tomamos la referencia de lo que está viviendo el país o todos los dominicanos respecto a las primarias decía que nunca antes la República Dominicana había estado asediada agitada que buena de la política agitada y nunca había estado expuesta también al devenir incierto fue que estuvo viviente a los 12 años entonces a los buenos días a los buenos días por eso adelante se está cortando se está cortando está hablando de un celular parece a la persona que marca que marca de nuevo marca de nuevo por favor es importante tu llamada entonces marca de nuevo a todo esto nos encontramos atónitos y impactados por el despliegue de recursos tanto visuales como audiovisuales como económicos reales a todo esto yo te lo voy a decir si tú me vas a contar aquí vamos a salir suerte que Pablo está ahí entonces cuando esto sucede cuando esto sucede esto es incidental en la parte que tiene que ver con la democracia como se trata de socializar para que el pueblo dominicano entienda en esa parte se dice como que se distancia con lo que hacemos para esa democracia buenos días muy bien adelante buen día buen día buen día para todos bendición para mi hijo francisco lourdes sánchez gracias por llamar un privilegio adelante yo estoy llamando para felicitar a todos los franciscos y franciscas que cumplen que cumplen año que hoy es su día hoy es día de san francisco y así muy bien principalmente a mi esposo francisco ramón rodríguez pegada tato y para decirles que para una persona preparada les resulta muy cuesta arriba votar por un impreparado que si votamos por una persona que no tiene la capacidad de gobernar estamos traicionando nuestra patria y nos estamos asomando a venezuela con el presidente maduro es cuanto gracias lule no se vaya lule no se vaya lo de la lengua de familia gracias 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 a tu adorada madre como no y me ha ayudado enormemente terminamos ahí hay que preguntarle vamos al whatsapp que traigamos a lourdes frances que traigamos a lourdes para preguntarle como es que ella mantiene esa bosta pero antes vamos a ver que dice el whatsapp muy bien iniciamos con el que termina gracias con el que termina 2529 buenos días muy buen programa buen mateo acosta mateo acosta sí pero nos dice buen contenido nos dice yankee san francisco buen día para todos especial al primo fran vamos a abrirlo por favor ese ruido que ustedes oyen ayer dando el perro rompiendo cosas principalmente sánchez desde vista al valle de parte del licenciado sánchez desde vista al valle saludos mi primo y belice pantaleón buenos días que no hablan que no hablen todos juntos bueno ramona mercedes yo no he hablado y belice no no en pidiéndote que no hablemos todos juntos desde la villa olímpica vamos a ver que nos manda alguna postal seguro si se equivoca si puede muchas gracias buenos días y desde el exterior nos describen buenos días gente buena una pregunta puede un ex narco ser regidor si puede si puede si puede y ser presidente también si bien señores ustedes no tienen un mensaje interesante para nosotros si usted quiere tener una salud bucal en buenas condiciones póngase en las manos expertas del doctor Vargas en la clínica dental doctor Vargas rehabilitación y prevención también con la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomasilo facial las manos de seda con servicio en el materno y en salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 60 42 dice Fulvio pero yo no he hablado vamos a recordarles a ustedes los días rojos de L&R comercial y estas grandes ofertas cama twin full desde 10.495 amado dice que solo caben tres yo veo que caben más además los colchones ortopédicos desde 7.995 pesitos para usted dormir cómodo y las twin puerto rico desde 8.995 aproveche las grandes ofertas de los días rojos de L&R comercial donde todos califican bueno mis amigos esto es de mañana vámonos a una pausa cuando regresemos más contenido del programa de mañana vamos 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 a esto vamos a esto vamos a esto bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes en de mañana buenos días para todos los que se suman a nuestro programa en este momento ya acaba de entrar Génesis el sosobroso Génesis pero que porque era que voceaban a Génesis el nombre de las redes claro y ahora y ahora Carolina tu tema no tenemos la conexión todavía no tenemos la conexión desde la Arizmendi está ahí desde la Junta Central Electoral no ha llegado todavía no ha llegado bueno en el camino cuando tengamos las imágenes de la la parte fuera de la Junta Municipal Electoral pues nosotros vamos a cortar para entonces irnos a las imágenes adelante Carolina hemos hablado casi durante todo el espacio de la situación política actual que se está viviendo el tema de las primarias del domingo el PLD sus primarias internas todas estas estos choques que se están mirando del PRM casi no se habla porque se entiende que hay cierta calma se sabe lo que va a pasar que es el partido decente ahora es el partido decente si si se quiere es así nosotros no escuchamos hablar solamente se habla del PLD por lo que está que nosotros ya conocemos que hemos tratado acá a mí lo que me gustaría pues que que conversemos acá es sobre el devenir del país independientemente de esos puntitos que hemos tratado así hoy acá ya tenemos ya tenemos a Vladimir perdón Arismendi pues luego de la conexión municipal electoral vamos a tratar sobre el futuro de la República Dominicana y que nosotros esperamos o que puede pasar adelante Arismendi buenas si me escucha efectivamente en estos precisos momentos nos encontramos en la circunstancia 2 de la Junta Central Electoral donde como pueden observar a mis espaldas decenas de personas se han dado cita a esta oficina para conseguir el duplicado de su cédula ahí pueden ver en las imágenes decenas de personas repetimos han hecho una larga fila en esta oficina de la Junta Central Electoral para conseguir el duplicado de su cédula para poder votar en las primarias de este próximo domingo 6 de octubre en esta ocasión vamos a entrar a la fila para ver si podemos conversar con una de las personas que están acá en la fila compañero su nombre por favor Carlos de donde viene de San Francisco de Margoris de que sector pueblo nuevo desde que horas estas aquí desde las 5 de la mañana y por qué que te motivó hacer la fila porque se me perdió la cédula la noche me atracaron y no tengo cédula te atracaron si y por ejemplo cuánto normalmente cuánto sabes cuánto pagan las personas por renovar la cédula no mayormente hoy es gratis hoy es gratis bien bien gracias Carlos ahí escucharon y la información que tenemos hasta el momento es que la junta central estará otorgando este duplicado de la cédula de 8 de la mañana a 4 de la tarde así es que ya lo saben las personas que necesitan el duplicado de la cédula para votar pueden darse cita a las oficinas de cedularización para conseguir el duplicado de su cédula es todo lo que tenemos por el momento retornamos con ustedes a los estudios a Arismendi la antigua por esas informaciones bueno ustedes ven la gente dominicana en vivo hay que decirle a la gente que estaba en vivo si es verdad deberíamos de preguntarnos recalcar eso eso es en vivo eso está ocurriendo ahora mismo en ese instante deberíamos de preguntarnos si todas esas personas esos ciudadanos que están ahí tienen ese cierto interés de cumplir con el deber del ejercicio al voto no es eso a votar tú dices que sí que es por eso que están ahí yo pregunto hay otro yo una pregunta votar o ahorrárselo 500 pesos parece un 500 no pero además tú lo dijiste por los mil pesos que se lo ofrecieron tarde no me haga ahora no 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 pero además aprovechar que si no tienes una cédula ahorrárselo 500 pesos del duplicado ahorrárselo de lo que le vayan a dar ante todo esto nosotros me gustaría que socialicemos acá que hablemos que abordemos tal vez sería un poco vamos a decir temprano porque son muchas las expectativas y las cosas que habrían que definir luego ya de que pasen estas primarias que se acerquen malas elecciones del 2020 pero el futuro inmediato de la república dominicana el momento histórico que nosotros estamos viviendo en lo que tiene que ver con los asuntos partidarios de nuestro país no se había visto en otros escenarios de elecciones me gustaría escuchar inicio con Amado o sea que nosotros podemos ver como nación como país a propósito que en diferentes países de América Latina Suramérica hemos visto manifestaciones muy fuertes de ciudadanos que una de las causas principales que han le ha permitido salir a las calles a expresar su descontento con las políticas de gobierno el más reciente caso que tenemos es en Perú la gente llega a un punto el más reciente es Ecuador que está en la calle ahora mismo sí Ecuador o sea nosotros tenemos o hemos visto todas estas manifestaciones en diferentes países y hubo un momento Amado cuando el tema de la reforma nosotros teníamos el temor de que República Dominicana y las manifestaciones que se estaban dando en Puerto Rico que eso se pudiera extrapolar a nuestro país había cierta tensión que nosotros podemos visualizar en los próximos años tres o cuatro años recientes para la República Dominicana en ese sentido me gustaría escucharlos mira a partir de la segunda guerra mundial cuando comienza a desarrollarse a nivel mundial el la esa visión nueva que debió de dársele a las constituciones de los países lo que ha dado por llamarse el neoconstitucionalismo comenzaron a desarrollarse una serie de derechos y a colocarse dentro de esas constituciones que son los llamados derechos de tercera y cuarta generación la constitución dominicana está imbuida de ese espíritu de constitución moderna y por primera vez tiene un preámbulo y en ese mismo preámbulo comienza a hablarse de lo que es el receptáculo básico de los derechos que la constitución establece que lo dijo Sócrates hace un momento cuando se estaba quejando ahí por una reunión que nos convocaron pues se queja por todo pero bueno él habló de dignidad y es verdad él tiene razón él tiene razón en el hecho de que la constitución dominicana está basada en la dignidad humana que es el principal corolario de ser una persona un individuo ahora bien que ha pasado con nosotros nosotros no tenemos una sociedad empoderada y por qué no tenemos una sociedad empoderada porque nosotros llevamos en la sangre el gen de la dictadura y te lo digo tú sabes por qué porque este es un país que a pesar de las leyes a pesar del derecho a pesar de la dignidad a pesar de todo lo que tenemos y de todas las cosas modernas que nos que tenemos que hemos conseguido que nos han dado al final nosotros somos una nación presidencialista lo que diga el presidente lo dijo el dictador y ustedes ven que los presidentes por ejemplo leonel fernández y danilo medina han violado sistemáticamente la constitución dominicana y le voy a decir cómo hay una disposición no recuerdo cuál es el artículo sobre si lo sabe ayúdame con esto hay una disposición que plantea las características que debe tener una persona para ser ministro en este país no recuerdo cuál es el artículo vuelvo y repito yo soy un abogado que no me acuerdo de los números de los artículos de memoria pero sí sé lo que dicen las leyes pero bueno y ese artículo dice que para ser tiene que ser una persona civil un civil no puede ser militar y como y todas las veces que se ha designado a un ministro de defensa es un militar y un ministro no puede un militar no puede ser ministro en este país de acuerdo a la constitución vamos a tomar la llamada buenos días yo quiero hacer una denuncia mi nombre es Marino Paulino responsablemente adelante mira yo siempre he dicho las leyes en este país se hacen para los pequeños incluyendo las leyes medioambientales porque para nadie es un secreto un ejemplo que usted va a un río a buscar dos metros de arena para hacer un sanitario o hacer una cocinita y lo cogen preso le llevan el camioncito y le aplican todo el peso de la ley que establece la ley medioambiental ahora que pasa Jaime David esto es responsablemente en la que en la zona de la cordillera setentrional toda esa zona de los ramones el guineal la sabía han hecho una deforestación ahí oye tienen más de 10 años bajando madera de ahí arriba de esa loma con un rótulo de medioambiente en los camiones y más de 10 camiones tienen más de 10 años en eso bajando madera y nunca yo he visto un inspector de medioambiente usted tiene alguna prueba de eso una foto o algo miren hermanito ustedes son comunicadores vayan y lleven la cámara no se lleven de mi y eso tiene más de 10 años en eso de manera que la evidencia está bien gracias por su llamada señor yo decía yo decía para ir concluyendo que en definitiva el problema es que para nosotros no tenemos una sociedad empoderada porque llevamos el gen de la dictadura lo que diga el príncipe es lo que se hace y ustedes lo ven fíjense de qué manera un candidato incapaz un candidato sin condiciones un hombre que no sabe ni siquiera lo que le preguntan y que no sabe responder las preguntas que no conceptualiza no, no, no el problema no es de conceptualizar o no el asunto es que tú tengas mínimamente idea de qué a qué es que tú vas a qué es que tú vas al Congreso o a qué es que tú vas a la presidencia qué es lo que hace un presidente de la República y con todo y eso fíjese en qué posición está ya nosotros estamos saturados de su imagen porque se ha invertido un dinero que no sale de los bolsillos de Gonzalo porque si saliera de los bolsillos de Gonzalo estuviera en quiebra en este momento tú entiendes que hay un pueblo ignorante y sumido ante todo esto sí, un pueblo no empoderado ese ha sido el método el mecanismo para mantener el estado de cosas que hay actualmente el establishment Sócrates mira si yo interpreto lo que quisiste preguntar al principio antes de esa segunda pregunta es con relación al futuro de la República Dominicana post primarias y quizás post presidenciales nosotros nosotros no tenemos ninguna razón para mirar con buenos ojos el futuro nosotros venimos arrastrando falencias con relación a la forma como se ejerce la política en la República Dominicana y de la misma manera como se hizo la referencia con el deporte nosotros no tenemos un relevo generacional en el cual se pueda confiar para tú decir esta es la generación que va a sacar a la República Dominicana del atraso político en el cual se encuentra o sea toda todo el que se mete en la política pero no hay ese relevo es lo que digo que no lo tenemos tenemos una llamada a los buenos buenos días adelante buenos días a defalcarle el país todos gracias gracias por su llamada entonces entonces esto nosotros tenemos hemos dividido desde hace mucho tiempo los partidos emergentes no hay tales partidos emergentes los partidos emergentes los que actúan como bisagra de los partidos tradicionales del sistema dentro de los partidos tradicionales del sistema tú puedes ver personas aisladas que puedan tener ciertas condiciones Farideh Raful yo mencioné a José Lallou y así tú puedes ver uno o dos en cada partido pero aquí de lo que se trata es como bien apuntó en ciertas manifestaciones que el caudillo se impone por encima de la institución por ejemplo si Leónel Fernández pide las elecciones estas elecciones primarias ¿qué tú crees que va a pasar con la facción de Leónel Fernández? no va a sobrevivir Leónel Fernández si Leónel Fernández se tiene que ir para su casa el leonelismo se acabó ahí mismo y esa va a ser una puerta de oportunidades que se va a abrir o para fortalecer la corriente de San Dino y su hegemonía dentro del partido o para que los partidos que adversan al PLD puedan fortalecerse con esas personas que van a salir la teoría del príncipe la teoría del príncipe bueno pues Yel Yán me gusta ser breve si tienes a lo que apuntar o si yo creo que hemos sido nuestra sociedad ha sido víctima de los curantismo eterno y también de una intención marcada de los gobiernos de que la gente se mantenga sin educación y sin conocimiento por eso va tendente a cambiar conforme a la apertura de las redes sociales y los medios de comunicación creo que en 10 o en 20 años ya vamos a estar en una sociedad totalmente distinta y votando y pensando diferente vamos a la pausa mis amigos gracias a don Yerlyán la antigua por su opinión al sueco volvemos al sueco ahí está en el sueco en breve volvemos en breve bueno mis amigos seguimos con más contenido del programa de mañana buenos días a todos ustedes los que se suman en este momento Don Yerlyán la antigua gracias gracias amado gracias y gracias a todo el equipo vamos a hoy es viernes ya está listo entonces debieron tenemos tenemos a Arismendi Arismendi desde desde el cuartel de la policía desde el cuartel de la policía adelante Arismendi adelante bueno muchísimas gracias en este momento nos encontramos en el comando regional noreste donde ya desde estos momentos están siendo repartidos lo más de 400 efectivos policiales que llegaron anoche para seguridad la seguridad de las primarias del 6 de octubre ahí pueden ver en las imágenes como están ya siendo repartidos a los diferentes puntos donde se estará realizando en toda la geografía nacional las votaciones primarias del 6 de octubre en este caso estos efectivos militares se encargarán de reguardar la seguridad de todos los recintos en la provincia de Duarte destacar que con estos 440 miembros que se suman a estas labores de rescate ya estamos sumando un total de mil efectivos militares que estarán reguardando todos los recintos policiales recordar también que con la instalación del sistema 911 unos 300 policías se integraron a estas labores de prevención de prevención así como ya un total de unos 300 efectivos policiales que teníamos en la zona suman un total de mil efectivos policiales entre ellos también incluido militares que estarán reguardando la seguridad de los recintos para las primarias a celebrarse este 6 de octubre repetimos ya más de mil efectivos militares estarán reguardando los recintos en esto en esta provincia de Duarte donde en toda la geografía nacional está prevista celebrarse las elecciones primarias de este 6 de octubre es todo lo que tenemos por el momento retornamos con ustedes a los estudios gracias al amigo y compañero a la antigua por esa información en vivo en este momento está ocurriendo eso ustedes vieron que las imágenes medio eso es la transmisión que a veces se degrada producto de las temperaturas el tiempo bueno eso es lo que prueba que esas imágenes son en vivo así es Geryan continúa con su tema gracias gracias Amado comenzaba ahorita a decirles que hoy es viernes que vamos a tratar los viernes temas más más suaves por eso también que yo vengo con un tichel normal porque el dominicano en nuestra cultura caribeña los fines de semana tendemos a romper un poco a relajarnos un poco es viernes y el cuerpo lo sabe es viernes yo quiero siempre venir los viernes para que la gente entienda con un tichel de la forma en la que somos nosotros los dominicanos básicamente los fines de semana la compañía Tesla incorporado es una compañía estadounidense que está situada en en creo que California en Silicon Valley específicamente California está ubicada esta compañía es una compañía que fabrica carros eléctricos y que fabrica también esto de los paneles solares está inspirada en el inventor ingeniero mecánico y eléctrico en Nikola Tesla de Croacia Nikola Tesla era de Croacia un genio si esta compañía Tesla la lidera Elon Musk quien es también un científico inventor de origen sudafricano que quiere Elon Musk bueno él plantea cambiar el mundo frenando el proceso de calentamiento global mediante el abandono de los combustibles fósiles es decir por eso ellos inventaron este carro eléctrico muy interesante esta propuesta pero además ellos están planteando evitar la posible extinción de la raza humana tratando de llevar la civilización humana a otro planeta oye esta vaina amado quieren llevarse un billón de humanos a otro planeta para evitar la extinción porque aparentemente entienden que este planeta en algún momento va a colapsar y es muy interesante esta propuesta que han hecho ellos que luego de inventarse el carro eléctrico que ustedes están viendo ahí le pusieron un piloto automático que funciona entonces ahora ellos han actualizado ese software de este vehículo eléctrico y entonces crearon el Smart Summon ¿qué es eso? bueno es un software que le permite al vehículo estar parqueado a más de 60 metros y llegar donde el conductor miren que cosa más interesante y hay un video que se puede observar usted está por ejemplo en un supermercado haciendo compra cuando usted sale el vehículo está por ejemplo a 60 o a más de 60 metros y usted a través de una aplicación que tiene en su teléfono usted llama al carro y el carro viene mira que cosa más interesante según quita comida ¿qué van a hacer los parqueadores? los parqueadores ¿qué van a hacer los choferes? entonces cuando usted sale vamos a poner en el supermercado si está lloviendo usted le dice al vehículo que venga usted lo llama a través de una aplicación y viene el carro y se parquea frente a usted y usted se monta me imagino que él ubicará con un GPS si es a través de GPS a través de GPS porque tú le envías la dirección y él te ubica el carro te identifica donde tú estás y va al lugar ahora ¿cuál es la debilidad de este carro? es que según la propia compañía no puede hasta el momento detectar todos los objetos lo que significa que es posible que choque mira el video ahí ahí el propietario del carro lo está llamando el carro rojo que usted ve en el fondo no tiene conductor y mira como el carro viene y se le acerca al conductor ahí se le acercó una persona y él pudo detectarlo y por eso frenó miren que no tiene conductor esto es un proyecto interesantísimo por eso yo digo que la sociedad en 10 o 20 años va a ser una sociedad totalmente diferente mira como ese carro se mueve sin un chofer a través de una aplicación de un teléfono el hombre está llegando a límites extraordinarios en materia de ciencia ahí ustedes pueden ver como el el conductor o el propietario del carro está moviendo ese carro rojo que usted ve en el fondo mira como viene el carro de manera o sea él viene solo automático y está buscando ahí al propietario del vehículo que tiene en su teléfono la aplicación que hace que el carro llegue se llama Smart Summon de manera que quise compartir con ustedes esta información de la compañía Tesla y este líder Elon Musk que definitivamente está rompiendo muchos paradigmas en lo que tiene que ver con la tenía un problema económico hace poco tiempo si tienen problemas económicos no comprendo por qué esa situación siendo que ellos incluso son los propietarios de Spike X que es una de las compañías más grandes a nivel de equipos espaciales y todo eso cambiando radicalmente de tema señores quise traer y compartir con ustedes la situación que se da en todos los pueblos de la República Dominicana con relación a los parqueadores de vehículos cuando usted va a un lugar parquea su vehículo en la calle entonces usted vaya a hacer una diligencia por ejemplo de allá para acá usted viene y encuentra un cartón colocado en su vehículo esos no son parqueadores son cuidadores si cuidadores cuidadores que resulta pero hasta con los motores lo hacen si lo hace con los motores lo hacen con con todos los vehículos en mi carro yo tengo un parasol que es desplegable o sea que yo no necesito el cartón pero en muchas ocasiones cuando yo voy me parqueo cuando voy hago la diligencia ya para acá me encuentro con que tiene un cartón y yo le he hecho a los parqueadores pero si tú te das cuenta yo tengo un parasol que yo no necesito ese cartón te lo agradezco pero no lo necesito y que es lo que yo quiero aquí traer la constitución dominicana en su artículo 51 establece el derecho de propiedad y dice ese artículo que el estado reconoce la garantía del derecho de propiedad tiene una función social ese derecho que implica obligaciones y dice que toda persona tiene derecho al goce disfrute y disposición de sus piernas de lo que es tuyo o sea yo tengo yo puedo disponer de ese vehículo y entonces que yo dispongo que sin mi autorización sin mi permiso nadie me le ponga un cartón a mi carro bueno pero la puesta del cartón no te le está creando un daño no te cae al contrario te está resolviendo un problema porque si fuera el caso de que tú no tenga el parasol que tú tienes desplegable dentro de tu vehículo como el caso mío que no tengo ninguno exacto tú no tienes a mí me resuelve un problema en cierto modo porque evita el calor y estoy el calor muy bien y yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento ahora bien que es lo que yo digo que para que eso se pueda dar tiene que contar el parqueador o el cuidador con tu consentimiento y así lo establece el código civil de la república dominicana en su artículo 108 de cierta forma lo que andan esperando es que tú le gratifique con una peseta con 50 pesos pero yo creo que nosotros como estado especialmente el ayuntamiento creo que debe emitir una resolución que le prohíba y creo que está siendo muy radical con esto que le prohíba a esos cuidadores colocar pero entonces estaría violentando la constitución el ayuntamiento ¿sabe por qué? porque hay un derecho al trabajo que está consagrado también en la constitución y estoy de acuerdo contigo de alguna manera están haciendo un trabajo están haciendo un trabajo pero ¿qué pasa? ese trabajo que tú planteas Amado debe estar consensuado con la persona que es propietaria del vehículo por ejemplo si yo me parqueo en un lugar y dejo mi vehículo que venga ese cuidador y me pregunte le coloco usted quiere que le coloque el cartón y le cuido su vehículo entonces está en mí decirle que sí o que no a eso que yo me refiero a que el ayuntamiento debe o puede emitir una resolución que le prohíba a ellos colocar esos cartones en los cristales sin contar con la autorización del dueño yo no quiero que me le pongan a ese cuartel yo no quiero que me le pongan ese cartón a mi vehículo yo no quiero la estrategia de negocio de ellos la estrategia de trabajo si te lo preguntas tú le vas a decir que no y pedieron los 50 pesos ahora ¿qué es lo que ellos hacen? te lo ponen si tú le das está bien y si no le das también pero hay gente que se motiva más fácil a dárselo si tú si no le preguntas porque dices bueno por lo menos está fresco el carro porque él me puso el cartón y le gratifica con 50 pesos sí y estoy de acuerdo contigo porque es una gratificación pero hay muchos de ellos que en muchas ocasiones es como si fuera obligado y así no hay una llamada buenos días adelante un saludo a ese gran profesor de Derecho el hombre que más sabe Derecho Penal en el Nordeste y el segundo del país entero muchas gracias definitamente esa consideración muchas gracias así es adelante estoy sorprendido por este muchacho que es muy inteligente también muchas gracias pero yo quiero aclararle algo dime todo lo que ustedes han dicho sobre violando la constitución violando ciertas leyes tienen razón pero también hay que pensar que con los ladrones que hay en este país bueno eso es verdad que roban carros inclusive el carro de la profesora Turi Mena frente a su casa solamente el aro sí sí es verdad robando carros pero eso que están en el parque que le ponen un cartón no pelean si usted no le da nada pero yo me he dado cuenta que ellos cuidan cuando una persona extraña se acercan y van y le dicen ¿qué usted quiere? y lo aleja entonces no es nada darle 25 pesos 10 pesos y ellos cogen cualquier cosa y es bueno dejarlo trabajar si si y yo estoy de acuerdo con él también si yo estoy de acuerdo con usted lo que yo estoy de acuerdo con usted lo que yo digo lo que yo digo es caballero es que para él ponérmele ese cartón al vehículo que yo compré con mi dinero con mi esfuerzo y que pago impuesto por él él debe tener la autorización mía mi consentimiento porque el artículo 108 del código civil lo establece que para que sea una convención debe contar con el consentimiento de las dos partes por ejemplo yo no quiero que me le pongan ese cartón y hay momentos en que yo no quiero que me cuide mi vehículo hay momentos en que yo no quiero que me lo cuiden entonces a veces ellos te ponen el cartón como una especie como de obligación hacia uno entonces uno como que se siente mal y entonces que debe ser el ayuntamiento regularlo regular esa parte para finalizar quisiera que me pongan una foto que envié ahí del comité político del PLD donde aparece Santiago Matías a lo foque sentado delante señores con el comité político del PLD lo mandé por el whatsapp porque se ha degradado el comité político si es una estrategia que ellos están utilizando ¿sabe por qué? porque el voto de esta primaria es un voto automatizado ¿y sabe con quién hay que contar? con los jóvenes que manejan la tecnología con la gente que maneja la tecnología entonces esa gente del PLD del danilismo es un grupo que sabe trabajar estrategia lo sentaron a él ahí junto con el comité político manténgame la foto ¿saben para qué? como un mensaje a todos los seguidores a la gente que él tiene influencia para eso para que ellos puedan ir a votar a favor de Gonzalo Castillo y tener ese voto seguro porque ellos manejan la tecnología bueno gracias a ayer ya en la antigua y gracias a ustedes por acompañarnos en este día que tengan un feliz resto del viernes y un magnífico fin de semana recuerden que el domingo Telenor tiene una cobertura especial de la primaria nos vemos el lunes de mañana de mañana ¡Gracias!